¡Saludos! ¡Buenos días! Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directito, chicos. 5 de diciembre de 2023, martes. Estamos terminando el año. Estamos terminando este año, chicos. Nos quedan pocos días. Oye, hay muchas cosas… Ibai, no se te escucha. Si no se me escucha, la verdad que estoy jodido. Vea cómo estoy. ¡Epa! Hay muchas cosas que no sabéis de mí. Como por ejemplo, que me llamo Ramón. Realmente, Ibai es un nick. No, realmente hay muchas cosas que no sabéis de mí. Como que, por ejemplo, yo de pequeño escuchaba mucho Metallica. Es que el problema… Yo creo que hay tanta gente nueva en Internet cada día con TikTok que todo el mundo se cree que todo empezó con Bizarrap y Among Us. Y es duro. No porque tenga nada en contra de Bizarrap ni de Among Us. De hecho, en Among Us, la verdad que es un puto juegazo. A mí me parece espectacular. Pero hay muchas cosas que yo creo que la gente no sabe. Y yo, por ejemplo, de chaval, escuchaba mucho Metallica. Tenía un muy buen amigo en la infancia que se llamaba Markel, que de hecho le vi hace poco. Markel, si me estás viendo, te mando un abrazo. El tío estaba loco con Metallica, pero era fan, pero loco, pero loco de Metallica. Y yo escuché mucho Metallica de pequeño, macho, mucho. Y ahí fue cuando descubrí ya Eminem… Bueno, no tenía nada que ver, ¿no? Pero luego empecé a escuchar Eminem, 50 Cent, todo esto. Y luego a mí me dio una época… Yo no sé si en el chat aquí hay muchos de estos, porque esto ya es un poco… A ver, no te voy a decir antiguo, tampoco antiguo, pero no sé si a la gente le dio por esto. Yo luego tuve una época que después de haber escuchado W, Nach, SFDK y tal, a mí me dio por Corredores de Bloque. ¿Alguien de aquí escuchaba a los Corredores de Bloque? A lo que luego fue Purgank. Yo ahí estaba, ¿eh? Yo ahí estaba escuchando a los Corredores de Bloque. Yo era uno de ellos, de los que luego pasó a ser Purgank, que fue muy hateado en España, porque fue, claro, los primeros que hicieron un estilo que no estábamos acostumbrados. Nosotros veníamos de escuchar, coño, a Nats. Ey, vengo con el verso lirical, vengo aquí y tu madre es una estrofa sindical, ¿no? Este rap más de toda la vida. Y claro, de repente… Hostia, llegó a España, ¿no? Lo de Purgank y tal. Y fue como, what the fuck, ¿qué coño está pasando? De hecho, no sé si alguno del chat se acordará que los vídeos de Purgank y demás tenían más dislikes que likes. ¿Os acordáis? Cuando habían dislikes en YouTube. O sea, era un hate insano. Luego estaba la época de Dora Black también. Hostia, es verdad. Con pin flaco. Madre mía, sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. No, no, es que yo he pasado por esas etapas. Yo he pasado por esas etapas. En esa época escuchaba muchísimas batallas de gallos con Mowgli Hawk, Invert, Piezas, Brock, J&J… ¿Quién más estaba por allí? Bueno, Zatu rapeaba también. Yo era un loco de las batallas de gallos. Pero yo era el loco de batallas de gallos. No sé si alguien del chat le pasaba. De batalla de gallos grabada con el móvil en un parque. 240p la calidad y el penes contra el locos. Esa era la batalla. ¡Eh! ¿Qué pasa, chaval? ¡Tu madre es puta! ¡Me la voy a follar! ¡Eh! Batalla de 2010. Y esa era la hostia de nosotros. Me cago en la puta. Esto es increíble. Esa era de las batallas que se hacían en el parque, ¿no? O lo que se hacían en las plazas. Pero claro, luego apareció la Red Bull, aparecieron los eventos y yo ahí me enganché muchísimo. Claro, ya los que eran buenísimos del Piezas, toda esta gente, enciclopedia. Que además Karim sé que es muy fan. Grey Scal es nuestro moderador. Enciclopedia. Yo soy venezolano y te meto todo en un huevo. Te chupo la teta y te chupo todo en un huevo. Que era increíble. Después de eso, claro, yo tuve la época de, como os digo, yo dejé de escuchar las batallas. Creo que a todos nos pasó que Red Bull como que desapareció. Dejaron de hacer eventos. No sé, todos pasamos por épocas. Pero yo soy muy old school de las batallas. Pero muy old school. Para que luego venga aquí gente nueva a darte cátedra. Cállate, niño. Cállate, niño. Que tú, tu primer freestyler, eres gafir. Cállate, chaval. Que hay uno en el chat que conoce a Criterio. Cállate, por favor. Y luego es verdad que me dio por escuchar reggaetón. No sé, me empezó a gustar. Electrolatino, reggaetón, ozuna, no sé qué. Y ahí me quedé. Pero a mí me gusta de todo, tío. A mí el rap me gusta. Me puedo escuchar Metallica. Las batallas me flipan. El otro día, por cierto, vi a Chuty ser campeón. Chuty, desde aquí enhorabuena. No lo vi en directo. O sea, no lo reaccioné. Pero Chuty, enhorabuena y felicidades. Como siempre, con polémica. Sí, siempre pasa esto. Pero bueno, Chuty, goat. Goat absoluto. Asesino también. Evidentemente es muy bueno. Y bueno, no sé por qué estoy hablando de esto. Bueno, pues porque creo que en general, para dar lecciones a alguien sobre algo, tienes que conocerlo. Y yo creo que hay mucha gente en internet que no solo no me conoce a mí, sino que no conoce a mucha gente. Entonces, luego viene un chavalillo de TikTok de 15 años a decirte que, oye, que a ti no te gustan las batallas o que no te gusta el rap o que solo escuchas a Bizarrap o que nunca has jugado al GTA, ¿no? Por ejemplo, que es lo que ha pasado con el tener del GTA, que hay gente que, bueno, si no eres Danny Repp, no puedes hablar del GTA VI, ¿vale? Y a mí es una cosa que me llama la atención porque digo, tío, yo cuando veo en el chat a muchos de vosotros que os queréis incluir en el League of Legends sin saber qué coño es una torreta, a mí me encanta. ¿Por qué tenéis esa necesidad de solo aceptar en vuestro club de especiales a los que son muy fans de algo? No lo entiendo. A mí me parece fantástico que alguien que no ha visto el LoL nunca quiera ver el Mundial de LoL. ¿Qué más me da? ¿Qué le voy a decir? Oye, ¿que te vas a ver el Mundial de LoL sin haber conocido al equipo español de Giants de 2015? Tú no eres un verdadero fan. Te reto a un duelo Pokémon. No, ve y mira lo que te salga de los cojones. Solo faltaría. Y de hecho, es maravilloso que haya gente nueva que vea y descubra las cosas. De verdad, dejad de tener esa necesidad de pertenencia única vuestra. Es que yo veía un streamer y ahora lo ve mucha gente. Ya no me gusta. Pero, tío, que te deje de gustar un streamer si no te gusta de verdad. No porque ahora lo haya descubierto más gente. Si lo ha descubierto más gente es el ciclo de la vida. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué pasa? Que el chaval, si tiene mucha gente, tiene que cortar directo para que le vea menos gente y solamente le veas tú. Es de verdad una cosa que no entiendo. Y a mí, por ejemplo, en el LoL y en el Valorant y en muchas cosas me pasa que hay gente que me dice que no tengo ni puta idea de lo que estoy viendo, pero yo lo veo y tuiteo sobre ello y me encanta. Bueno, pues es fantástico. Y es un poco lo que siempre pasa con este tipo de cosas. Ahora con el tráiler del GTA VI, si no eres un superfan del GTA, no puedes opinar. O sea, los 400 millones de visitas que tiene el GTA son de especialistas del GTA. O sea, aquí ni Dios ha estado hablando del GTA V estos últimos años. Pues bueno, ahora hay todo especialistas que han estado estos últimos 12 años de su vida o 10 años de su vida jugando al GTA. Mirad, mi historia con el GTA se resume en básicamente dos cosas. La primera es que era un viciado al GTA San Andreas cuando tú te hacías el truco de tener un bazooka y te creías un gángster hasta que tu madre te decía que hacía los deberes o te reventaba la cabeza. Y luego hubo un momento del GTA San Andreas que yo de hecho le metí tantas horas en aquella época que muchos del chat recordarán ni siquiera teníamos online. Nosotros nos divertíamos jugando solos. Esa era nuestra realidad. Hace años no teníamos internet en casa. Esa es la realidad que muchos hemos vivido. No teníamos internet en casa y no había online. Y el internet que algunos tenían no les daba ni para que te cargase una partidita del LoL. ¿Vale? Yo he jugado muchas horas a la play offline. Muchísimas horas. O sea, simplemente estando solo. Ya está, jugando solo. Y lo que me pasó a mí con el GTA San Andreas, aparte que es un juego al que nunca lo he dicho, pero probablemente tenga más de 500 horas al GTA San Andreas, cosa que es poca comparado con Danny Repp y demás, pero lo he quemado mucho. Yo en el GTA San Andreas hubo un momento que quemé tanto el juego de haber hecho todo que empecé a circular respetando la seguridad vial. Yo robaba un coche, cosa que está mal, y si había un semáforo en rojo me paraba y respetaba el CEDA al paso. Yo, o sea, le metí tantas horas que yo ya perdí la cabeza. Había momentos que iba vagando por el mundo, andando, robaba un coche, me sabía mal porque yo no quería robar el coche, yo ya quería cumplir con todas las leyes de la ciudad y tú me veías a mí con 10 años esperando en un semáforo con el coche. Entraba mi madre y decía pero este niño es gilipollas que está haciendo. Bueno, pues yo el GTA San Andreas lo quemé, lo reventé, de hecho es mi GTA favorito y el único GTA que de verdad he viciado a nivel que te digo que tengo 500 horas como te puedo decir que tengo 900. O sea, no lo sé, lo que vicié a ese juego fue insano. El resto de GTAs para mí nunca los he llegado a viciar mucho exceptuando el GTA V que yo creo que hay todos lo quemamos al principio y que años después evidentemente bueno, para nosotros aparte de pasarte la campaña y de reventar el GTA V cuando salió en 2013 tiene una parte especial en este canal porque fue uno de los grandes primeros momentos que vivimos o que yo viví desde que me hice streamer que fue todo el tema del roleplay con un AI ondulado pocos de aquí se acordarán de aquella época que es verdad que no es GTA V como tal aunque sí que es GTA V como tal porque realmente es el GTA V es roleplay y sabéis que en el GTA VI también va a haber roleplay de hecho creo que compraron la compañía de i5M yo no voy a rolear evidentemente en el GTA VI ya estoy para otras cosas en la vida pero es verdad que el GTA V ha formado parte de una manera importante en este canal primero con la historia de un AI ondulado que no era Marbella Vice simplemente yo roleaba con Revent os acordaréis nada más empezar en G2 creo que segundo o tercer mes en la casa de G2 y luego gracias a ello pues empezó Marbella Vice que es verdad que muchos de aquí creo que es una de las series que más cariño le tenéis en general de lo que se ha hecho en Twitch en aquel momento donde no se hacían tantas series y Marbella Vice fue un momento de Twitch importante entonces el GTA V es verdad que yo le he metido muchas horas tanto en roleplay como en lo que es historia normal y el GTA San Andreas lo reventé el resto de GTAs a mí personalmente me han dado más igual los he comprado los he jugado pero os tengo que decir que no le guardo un gran cariño entonces es verdad que yo el GTA en sí es pues os diría que quitando League of Legends y Call of Duty juegos a los que tendré pues 15.000 o 10.000 horas en uno y en el otro 7.000 os diría que es a lo que más se jugó en la vida bueno diría que debe estar bastante empatado con Minecraft yo no sé si le puedo incluso superar en mi vida a lo que he jugado a Minecraft o a GTA no lo sé porque yo es que al San Andreas he viciado demasiado pero bueno por ahí debe estar evidentemente por detrás del League of Duty que eso ha sido una auténtica cosa enfermiza el FIFA yo es que al FIFA he jugado muy poco tíos yo al FIFA he jugado muy poco muy muy poco nunca me he acabado de enganchar al FIFA macho lo he jugado mucho con colegas lo he narrado lo he visto me he comprado muchos pero tío nunca me he viciado mucho tío o sea de viciarme de decir 10 horas al día durante 7 meses como un enfermo que eso es lo que me ha pasado a mí en su día con el GTA con el League of Legends o League of Legends bueno eso ya es otro nivel ¿no? Entonces hostia a mí el GTA es un juego que me interesa que me gusta no tengo el carnet de ser especialista en GTA no tengo el carnet especial de ser Danny Repp creo que nadie lo somos pero hostia sorpresa un trailer que lleva a la gente esperando 10 años la gente genera contenido y crea contenido alrededor de eso ¿no? o sea creo que creo que tampoco hay nada nuevo es un juego que tiene mucho hype y que sinceramente creo que la gran mayoría que estamos en Twitch vamos a jugar seamos fans o no de GTA yo estoy seguro que va a haber mucha gente que va a jugar al GTA 6 que en su vida habrá jugado al GTA 20 horas pero se ha generado tal cantidad de expectación con este juego que habrá gente que su primer GTA prácticamente sea el GTA 6 ¿y qué pasa? a ese tío le tenemos que echar le echamos le quitamos el carnet de socio pues no coño que lo juegue y que lo disfrute porque oye pues igual en su época este tío estaba viciando al Zelda al Elden Ring o al Dota 2 y no jugaba al GTA y ahora pues le gusta le gusta mucho el GTA 6 ya os digo yo sí que es verdad que con GTA San Andreas lo reventé de hecho me da hasta cierta pena que el GTA San Andreas no me haya pillado en la época de streamear en Twitch porque las tramas y las cosas que hacía en GTA San Andreas creo que hubieran sido divertidas a día de hoy creo que lo podría streamear pero ya no es lo mismo es como volver al Modern Warfare 2 no es lo mismo pero pero el GTA la verdad que le guardo un gran cariño ya luego a nivel de contenido en Twitch creo que hemos pasado grandes momentos con el GTA y y bueno ya veremos a ver qué tal sale este GTA 6 ayer salió el trailer se filtró yo estaba jugando en el streaming de Sekian os contaré un poco lo que pasó ayer básicamente solo teníamos un setup para streamear y Sekian me dijo que streameásemos los dos con una aplicación que hay en el OBS pero que él ignoraba a su chat rollo que él streameaba pero sin leera el chat me supo mal principalmente porque Sekian encima ha venido todo el fin de participar en el IBA Inéfico sin saber jugar a fútbol y es el puto Sergio Ramos y dije Sekian no te preocupes se enciende directo y si luego puedo yo me uno y jugamos porque ayer tuve un día de tomar decisiones complicadas nada me uní después en el canal de Sekian no sé si alguno estuve viendo la historia sé que tuvimos bastantes viewers no sé si 5000 6000 no lo sé y bueno viciamos 9 horas al Pokémon entonces mientras el trailer se filtró yo estaba haciendo una multiplicación o una ecuación con Sekian de unas vallas ¿vale? o sea todo internet estaba viendo el trailer nosotros estábamos haciendo una puta mierda del Pokémon de calcular lo que costaba una valla y no nos enterábamos de que el trailer había salido porque el chat estaba en modo emoticonos fue increíble media hora haciéndolo de las vallas lo terminamos todo el chat de Sekian trailer 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 había salido hace media hora increíble y le dije pues nada lo reacciono con Sekian y nada lo vi con Sekian fue una reacción pues bastante normal es que ya chicos ya no no esto el tema de que los streamers sobreactúan ya es un meme pasado como lo de la masonería un poco ¿no? de hecho me hizo gracia el otro día porque hubo un TikTok en el que nos tocó un Shiny y yo no reaccioné al Shiny ¿sabéis por qué? porque no sé ni qué Pokémon de mierda era y dije es que ¿para qué voy a gritar si no lo estoy sintiendo? es que no me sale y los comentarios eran rollo hostia Ibai este ya ni reacciona que aburrido a ver vamos a ver si no digo nada es aburrido y si grito es sobreactuado ¿qué queréis? ¿que enseña la polla? en directo es que no lo entiendo pues vi un Shiny vi un Pokémon de mierda que no sabía ni lo que es Clefotur no me sale emocionarme pues no reaccioné ah pero si no reaccionan ni dicen nada es aburrido ahora si te pones a gritar este tío está sobreactuando joder chicos nunca estáis contentos con nada de verdad ¿os habéis dado cuenta? ¿sois así en vuestro día a día? ¿os quejáis por todo? ¿nunca os parece bien nada? ¿si es una cosa mal y si es la otra mal? ¿de verdad? por favor vamos a disfrutar de la vida que nos vamos a morir en tres días coño en serio qué auténtica pesadilla y nada me pasó el otro día me salió un Shiny y no dije nada es que era un Pokémon de mierda y hostia este ya y míralo no se emociona no se entera de nada no es que no me entere de nada coño sé que es un Shiny pero como no sé qué Pokémon es y de hecho creo que era un Pokémon bastante mierda pues no no reaccioné y y bueno la reacción que tuvimos con Sequiam la verdad que fue de puta madre me hizo ilusión hacerlo a hacerlo con él si queréis lo volvemos a ver ahora por cierto creo que Twitter no funciona confirmadmelo si me equivoco y y bueno el trailer lo que se vio yo chicos de videojuegos no tengo ni puta idea a mí a nivel gráfico me ha parecido espectacular no sé si realmente en game se va a ver así nos presentaron la historia de dos teóricos ladrones que unos una se llama Lucía y el otro no se dijo el nombre parece que son rollo Brian Clyde de voy a una tienda pego una patada a la puerta te robo con una pistola vamos a ver si GTA 6 realmente se llama Jason ¿no? pues mira ayer sé que a mí y yo no descubrimos que se llamase Jason vamos a ver si GTA 6 verdaderamente da un paso más allá en la historia de los videojuegos y ayer hablaba con Sequiam sobre hostia ojalá los NPCs de del GTA 6 estuviesen a otro nivel es decir NPCs que no se notase que fuesen tanto NPCs que un bar por ejemplo cerrase y abriese y abriese que el camarero del bar tuviese diferentes actitudes incluso dependiendo del día ¿sabéis? que no sean los NPCs y las zonas donde puedes explorar que un bar se queda abierto dos días y el NPC está en la barra así dos días que esto creo que lo hacía el Red Dead Redemption ojalá vaya a otro nivel incluso la densidad de gente que hay por la calle cómo puedes interactuar con los NPCs lo que puedes hacer también a nivel de exploración que en teoría se rumoreaba que el 90% del mapa va a ser habitable o explorable es decir que es un mapa mucho más grande que el GTA 5 y que en casi todo se va a poder entrar y ver eso es lo que se dice algo que sería espectacular o sea imagínate que todos los putos edificios del mapa puedes entrar y hay cosas sería algo la verdad espectacular espectacular y veamos hasta qué punto este juego está a otro nivel porque ahora mismo vuestras expectativas son que debe ser el GOTY y el mejor videojuego de la historia y claro yo ayer lo hablaba con Sequiam digo hostia es que se han puesto unas expectativas en el GTA 6 que si el juego es un 8 a la gente le va a parecer una puta mierda ahora mismo están obligados a ser un juego absolutamente perfecto como Alex el Capo se encuentre con un NPC bugueado el hilo que va a caer en Twitter lo va a recordar Elon Musk toda su vida entonces es lo malo de tener tanto hype y tantas expectativas que luego hay que cumplir con ellas lo bueno van a hacer un dineral absolutamente insano va a ser quizá el videojuego más vendido de la historia o bueno no lo sé realmente el impacto que puede tener pero por ahí por ahí estará o al menos récord de ventas en el primer año probablemente sabed también que no tenían necesidad de hacer el GTA 6 muchos lo habéis dicho en el chat que el GTA 5 sigue dando muchísimo dinero y cientos y cientos y cientos y cientos de millones pero bueno aún así han querido hacer el GTA 6 pero el GTA 5 es un juego que sigue dando cientos de millones que no va a salir para Play 4 ni para las consolas antiguas creo que con los gráficos y a nivel visual lo que se vio ayer se podía dar por hecho y hay un comunicado en el que se dice que solo va a salir para Xbox 360 si no me equivoco que es la nueva y para Playstation 5 y tampoco se menciona PC es decir para ordenador saldrá más tarde antes he visto un TikTok creo que para ordenador el GTA 5 no sé si tardó dos años en salir o un año Xbox 360 o cómo se llama One o PS One no sé cómo mierda se llama creo que salió un año después si no me equivoco para PC el GTA 5 no se menciona que vaya a salir para Xbox Series X ¿no? gente perdonadme Xbox Series S Series X disculpadme es que no he jugado una Xbox en mi vida lo siento disculpadme o sea es culpa mía tenía una Xbox un amigo mío no he tocado una Xbox en la vida no digo que sea mala ni muchísimo menos no me quiero meter en el terreno de bite y bite desde luego es que no la he tocado en mi vida yo siempre he sido de play la verdad play 1 play 2 play 3 play 4 play 5 de hecho me he metido todas las plays por el culo literal todas y ahora ya muchos jugamos en ordenador bueno es que me he metido PSP PS Vita a mí me han engañado cien veces o sea me he comprado todo luego he sido también bastante nintendero las cosas como son de Nintendo me han engañado también mucho me he comprado todo la verdad de Nintendo pero Xbox lamentablemente mira que alguna vez me han regalado y tal pero no lo he utilizado porque es que es la de Gucci la tengo ahí arriba de hecho si queréis os lo enseño ahí está la de Gucci que me regalaron eso es un regalo no lo voy a utilizar es como algo casi de de decoración de casi de regalo no es como cuando te firmo una camiseta Messi dices coño la utilizo y la sudo o la enmarco esa es la gran duda que hay y la verdad que toda la vida siempre he estado en play entonces bueno no han dicho nada de que salga en ordenador creo que el GTA V tardó dos años en salir para PC no sé si me lo podéis confirmar no significa que ahora el GTA VI vaya a tardar dos años en salir en PC pero pero tardar tardará bastante es decir todo el tema del roleplay para que tenga la información Carola creo que va a tardar creo que va a tardar creo que va a tardar porque roleplay bueno ¿se puede hacer roleplay en play 5? hombre como tal si ¿no? gente si ¿no? se puede hacer roleplay en play 5 puede ser si se puede hacer roleplay ¿no? o no no lo sé no ah claro igual es por claro es rarete claro hace falta para PC para el tema de modear las cosas y el 5M y todo eso ¿no? puede ser sí yo creo que el tema del roleplay para los mods y tal yo creo que no yo creo que hace falta PC seguro yo creo que hace falta PC seguro bueno pues básicamente eso que en ordenador no saldrá hasta dentro de un tiempo tampoco sé si la gente en 2026 va a querer rolear también te digo la fecha la adivinamos por eso me alegré ayer ¿por qué? ¿por qué? pues porque a veces quieres tener razón para que tu autoestima y tu ego suba simple hay veces que cuando discutes con un amigo sobre una gilipollez que busquéis en Wikipedia quieres tener razón para tener más autoestima te da igual en qué año haya nacido André o Nana pero lo has apostado con tu colega y quieres acertarlo entonces yo dije que iba a salir en 2025 y saldrá en 2025 ya sé que está todo el tema de no sé quién de Rockstar dijo que en el año fiscal van a generar 3.000 millones de dólares y esto significa que saldrá entre los primeros cuatro meses de 2025 puede ser pero también es cierto que dentro del juego creo que había un avión pasando con un cartel que pone que sale el 9 de septiembre y hay una matrícula del coche no, no una matrícula del coche no, cuando los policías los SWATs están entrando en una casa arriba pone que es 4 de agosto que saldrá que saldrá por el fin Gracias. Gracias. No puedo hablar del GTA VI. Vale, vale, vale. Me ha llegado la advertencia. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Chicos, vamos a jugar al Minecraft, ¿vale? Eh… Vamos a jugar al Minecraft, chicos, porque al parecer no se puede hablar de estos temas. Vale, perfecto. Perfecto. Al parecer, según me han comentado, solo puedo hablar del GTA VI DaniRepe y YoJuan. ¿Vale? Así que nada, pido disculpas, chicos y… Nada, vuelvo a lo mío. ¿Vale? Voy a hacer un evento de hacernos pajas en círculo. ¿Vale? Básicamente haré un casting y escogeré a 10 personas y de manera circular nos masturbaremos todos. El que más aguante ganará 10.000 euros. ¿Vale? Se llamará la paja del año. La paja del año y habrá grandes artistas actuando también al principio. Al parecer… Bueno, me acaban de enviar un mail Rockstar. Estimado Ibai Llanos. Al parecer hemos visto en su directo que está intentando hablar de nuestro videojuego. Le recuerdo que al tener menos de 1.000 horas jugadas al GTA, solo tengo 700, este contenido solo lo pueden… Compartir y hablar en directo DaniRepe y YoJuan. Perfecto. Pues nada. Pues, chicos… Vale, pues ya está. Pues se acabó. Pues nada, chicos. Quien quiera participar en la paja del año que avise, ¿vale? Quedamos un día en Barcelona, nos ponemos todos en círculo, tendremos un árbitro que será un pajero experto, cualquiera del chat, ¿vale? Realmente, alguien que sea experto en esto. Y el que más aguante ganará. Se llevará 10.000 euros. Habrá streamers invitados que vendrán a verlo. O sea, habrá alfombra VIP y demás. Todo el mundo debe ir desnudo en la alfombra roja. O sea, es para… ¿Me entendéis? Ya como mentalizarnos para lo que vamos a hacer, porque vamos a masturbarnos. Y se streameará en Kik, ¿vale? Porque es verdad que en Twitch podríamos tener algún tipo de problema con la plataforma. Y lo haremos en Kik, que en total… Yo qué sé. Antes de esto no pasa nada. Así que nada, chicos. Eso es lo que pasará. Bueno, no sé qué ha pasado. Yo de verdad me gustaría hablar con el creador de la Pokémon Twitch Cup, en Barbecue. ¿Por qué cuando juego a la Pokémon Twitch Cup me rompes el ordenador, Barbe? O sea, ¿puedes dejar de intentar entrar en mi PayPal, por favor? O sea, en serio, ¿puedes parar, Barbe? O sea, ¿por qué se me ha caído el ordenador? Reinicio y vuelve. No lo entiendo. Ayer también se le cayó a Sequian, pero fue por una cosa de internet de la zona que está poniendo fibra al vecino de al lado y está un tío con el taladro. Y yo digo, va a pasar algo, va a pasar algo y creo que se reventó. Pero bueno, ahora ya vuelve. No lo sé. La Pokémon Twitch Cup nos revienta todo. Bueno, chavales, pues nada, vamos a ver el tráiler. Oye, objetivamente, ¿qué os pareció? Yo es que, bueno, no soy como otras personas que hablan de todo dando cátedra. Yo hay cosas de las que no tengo ni puta idea, a pesar de que sé más de lo que creéis que sé porque quiero parecer humilde para que todos intentemos estar siempre al mismo nivel. O sea, a veces me trato a mí mismo como si nunca hubiese hecho nada con los videojuegos. Realmente llevo jugando a videojuegos toda mi puta vida. O sea, de algo sé. No ser un experto, porque intento estar tranquilo, pero bueno, algo sé. Entonces, me gustaría saber vuestra opinión, porque es verdad que vi, por ejemplo, la reacción de Johan, que me han salido varios TikToks, y dice que le parecía raro porque le recordaba al Dead Island 2. O sea, el Dead Island es un juegazo. Mira, otro juego al que me vicie mucho, macho, el Dead Island. Al 2 no, al 1. Sí que creo que luego has seguido viendo el tráiler, que estas opiniones al final pueden cambiar. Sí, la gente cambia de opinión, pasa con la música. Tú escuchas un tema la primera vez, bueno, la segunda, bueno. Hostia, cuando la has escuchado 20 veces, ya veremos lo que pasa. Y entonces, a ver, he visto opiniones de todo tipo. Hay gente a la que le ha flipado gráficamente. Tampoco sabemos si luego en game se va a ver realmente así. La historia que cuentan parece que está guapa, ¿no? Historia de pareja de ladrones, shipeo, Luzu y Lana, mi casita, y Johan y Masi, mis papis. Sé que a mi barbe, mi chocita, Sprint y Carrera, mi parcelita. Ya sabemos que esto mola. O sea, estas cosas molan. Esta cosa de hostia pareja de atracadores, tal y cual. Veía un tuit de Jordi Wilde, que por cierto le sacaba una foto a un tío que estaba en el suelo sacándole una foto a un culo y decía, me lo compro el primer día. Ahí está Jordi Wilde, que había dado su opinión. Decía, oye, ¿se podrá ver la historia de amor de esta pareja? Rollo, si son infieles, los problemas que tienen, sus rupturas, sus movidas… O sea, ¿hasta qué punto narrativamente el juego va a seguir la historia de estos dos? Sería espectacular. Yo creo que, a ver, ¿qué queréis que os diga? Sería increíble, ¿sabes? Tú estar aquí con el amigo Jason, jugando con él y que tú decidas liarla, irte con otra, que Lucía te pille, movida, locura, atracos… No lo sé, la verdad. No sé si vas a poder elegir un personaje, si vas a poder elegir a Lucía o a Jason, si vas a jugar con los dos, si vas a jugar… No tengo ni puta idea, es que esto no se sabe. ¿Va a haber chisme? ¿No va a haber chisme? ¿Cuenta en cotilleo qué pasa? ¿Quién me ha pillado? No lo sé, no lo sé, la verdad. Pero decía eso, ¿no? Y hasta qué punto va a pasar o se va a meter narrativamente a la historia de amor de estos dos, que realmente sí que parece que son una pareja de atracadores. A ver, a mí me parece que la protagonista es Lucía, ¿verdad? Yo lo digo porque… Ibai, la luz parpadea. ¿Qué cojones? La luz parpadea. ¿En serio? ¿Qué luz parpadea? ¿Está parpadeando una luz? ¿Tengo un puto fantasma? No, no. ¿De atrás o cómo? No entiendo. ¿La luz de atrás? Bueno, no lo sé. Bueno, no sé qué luz parpadea. Lo siento, ahora lo miro. La protagonista es ella, ¿no? Yo creo. La primera palabra que se dice en la historia del GTA VI es Lucía, ¿no? Pero bueno, igual son los dos, los protagonistas, no lo sé. Es que no lo estamos inventando. A ver, vamos a ver el tráiler del GTA VI. Vamos a ver el tráiler. Game Spot, el de Rockstar. A ver, el de Rockstar, ¿no? Vale, va. No escucho nada. Los cascos. ¿Esto qué coño es? Ah, no, sí. ¿Qué coño está pasando, tío? Este es el tráiler del GTA V. Iros a tomar por culo. ¿Qué mierda acabo de poner? Bueno, tampoco tengo sonido. A ver, GTA VI. ¿Luego vemos el tráiler del GTA V? Lo vi ayer con Sequia. El cambio es histórico, tío. A ver. Es que me salen en páginas que no es Rockstar. Me sale Game Spot, me sale tal. Bueno, da un poco igual. Reacción de Luzu. Rockstar Games. A ver. 67 millones. ¿Escucho? ¿Escucho? Escucho. Y vosotros también. Vale, ahí está. Vamos a analizar esto. Vamos a analizar esto primero. Un poquito. Un poquito esto. No le des al play. Gracias. Ahí vemos. Vale. Bueno, aquí podemos ver, por cierto, la miniatura de DJ Mario. Esto, los tuiteros que hacen los tuits de siempre sobre el contenido de Internet lo pondrán, ¿no? GTA 6 trailer, me vuelvo loco. Ahí vemos la miniatura de DJ Mario con un… Bueno, ahí vemos. 67 millones de visitas. 67 millones de visitas en 15 horas. 7.5 millones de likes. Y más de 600.000 comentarios. No sé si esto supone algún récord en YouTube. Habría que verlo con los récords que tiene Bizarrap con las Music Session, que creo que es el que suele tener los récords de visitas en 24 horas. Diría que sí. Diría que sí debe ser un récord. Me da la sensación. 67 millones en 15 horas solo en YouTube. 600.000 comentarios. Y bueno, evidentemente una jodida locura. Me imagino que no les hizo ni puta gracia tener que sacarlo por sorpresa. Me imagino que no les hizo ni puta gracia las filtraciones que hubo. Me imagino que les ha debido joder mucho que hoy a las 3 de la tarde salía oficialmente y, bueno, íbamos a estar todos con más de 100.000 contadores. Y me imagino que esto les ha debido de joder bastante, la verdad. Pero bueno, también te digo una cosa. Eres el GTA VI. Eres un puto trailer imparable. 67 millones en 15 horas. Pero supongo que no les ha hecho ni puta gracia. Bueno, vamos a ver el trailer, chicos. Vamos a ver el trailer otra vez. ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué jodida locura, chaval! ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué jodida locura, chaval! Dios santo. Se confirma, se confirma, se confirma, se confirma, se confirma. Hay cuadros en el GTA VI. ¡Me cago en la puta! Este es el futuro, chaval. Hay cuadros en el... Ojo, ojo, porque aquí puede aparecer... Ojo, porque aquí puede aparecer la fecha. Ojo, porque aquí puede estar la fecha de salida, chicos. Este cuadro, si no me equivoco, que lo pintó Pablo Picasso, este cuadro se llama El mar de las hostias. ¿Vale? Este cuadro se pintó un 11 de octubre de 1902. Es decir, podría ser perfectamente que el GTA VI salga el 11 de octubre. No estoy seguro, pero puede que el GTA VI salga el 11 de octubre, chicos. De momento, aquí tenemos la primera pista. ¿Vale? Tenemos aquí la primera pista. I guess. ¡Cómo mola Málaga, tío! ¡Dios santo! Bueno, ahí había otra fecha, ¿no? Ahora que es espectacular. Aquí había el 99 del 99, ¿no? Aquí había un 9 del 9. ¿Crees que tú irás in-game y habrá esta densidad de gente? O sea, tú vas por la playa y hay tantísima gente andando, haciendo sus cosas y tal. ¿Crees que sí? ¿Crees que esto va a pasar realmente? Sería loco, ¿no? Que tú vayas, yo que sé, en un puto videojuego y haya una cantidad de gente verdaderamente realista con la ciudad o estado en el que estás. Se supone que sí. Nadie lo sabe. Aquí vemos a Jordi Wilde, por cierto, tumbado en la playa. ¡Me cago en Dios el agua, chaval! She tried to make my world The way she thought it should be The way she thought it should be Esto mola, ¿eh? Esto es real, tío. Esto es real. A ver, chavales, pregúntanos en el chat. ¿Esto corre en PS3? Sí. Esto en PS3 te lo puedes comprar, coño. Yo me lo voy a comprar en PS3. Esto, a ver, gente, yo es que no sé tanto de videojuegos y de gráficos, pero esto realmente es espectacular, ¿no? Que algo luzca así. Es espectacular. ¿Luego será lo real que veremos in-game? No lo sabemos. Luego también os digo una cosa, chicos. El tema de gráficos y tal, que está muy bien, pero seamos honestos, ¿hasta qué punto os importan los gráficos? Me refiero, la clave de un videojuego es que se vea bien, pero lo que os va a enganchar verdaderamente es su historia y el hilo narrativo de lo que te cuente el modo historia del GTA VI. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, los gráficos están muy bien y si su modo historia es un auténtico puto coñazo, ¿de qué mierda te sirve que se vea bien? Pero evidentemente es muy importante que se vea bien. O sea, creo que al final entra por los ojos la movilidad, la jugabilidad, los NPCs, el mapa, lo que puedas explorar. Eso es importantísimo. Vale, pero si luego tú te pones a jugar el modo historia y el modo historia no te gusta nada, pues para ti a lo mejor el GTA VI no es tan buen juego. Es decir, luego habrá que ver cómo son las misiones, qué narrativa tiene, qué final tiene, qué trama tiene, qué chisme tiene, para qué hemos venido, quiénes somos. Esto al final es la clave también de un videojuego. Evidentemente, gráficamente que se vea de puta madre mola, mola las cosas como son. Pero claro, si luego tú gráficamente es la hostia, te pasas el modo historia y dices, hostia, ¿qué quieres que te diga? Ni fur y fa. Te vas a quedar un poco igual. A ver, es Rockstar, ¿no? Me refiero… En fin, habrá que confiar en esta gente, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Ibai, para mí la prioridad son las mecánicas. O sea, para ti lo más importante del juego son las mecánicas. Es decir, cómo se mueva, cómo interactúe con la gente, cómo robe, cómo dispare, cómo tal. Para ti eso es la clave de las mecánicas, ¿no? Es decir, que veas algo que mecánicamente digas, joder, esto es otro nivel, ¿no? Que sea realista al 100%. Las físicas, ¿no? Bueno, a ver, cada uno le da importancia a una cosa. Habrá gente que le dé mucha importancia a las físicas, a la movilidad, a las mecánicas, otros a la historia, otros a los gráficos. Fologor, por ejemplo, le da importancia a los putty clubs. O sea, cada uno al final tiene sus motivos para que un videojuego te guste más o menos y aquí yo creo que cada uno tenemos nuestras opiniones y son todas respetables. O sea, al final, ¿qué es lo que buscas en un videojuego? Pues cada uno buscará una cosa diferente. A lo mejor hay gente que el modo historia se la pela y con que mecánicamente, a nivel de movilidad y gráficamente sea increíble, ya lo disfruta, ¿sabes? Y dice, bueno… A ver… Sí, no, el tuit de… Luego vemos el clip de Fologor, lo vi ayer. Sí, sí, sí. Ayer vi un tuit de Zekio, que es un tuitero que sigo, que hace tiempo hicimos una cosilla y tal, que decía que lo del tema del pelo aquí… Que lo del tema del pelo aquí que es impresionante, el pelo, cómo se mueve, cómo se ve, cómo se nota y tal. Y luego, por ejemplo, vi a ello, Juan, que esto dijo que le recordaba mucho, no sabe por qué, como al Dead Island 2. ¿Sabéis un poco a lo que se puede referir? Es verdad que puede tener ahí, ¿no? No sé, hay gente a la que no le gustó tanto. No lo sé, no lo sé. No lo sé, es que ya te digo, opiniones hay de todo tipo, la verdad. Un poco Far Cry, ¿no? ¿O cómo, gente? ¿Cómo sería? Bueno, aquí tienen ellos su propia red social y tal. Esto no sé, esto lo vimos ayer, es como una red social que es como si fuese Twitter, pero sin ser Twitter, para que Elon Musk no te denuncie. De hecho, más adelante sale el nombre. Aquí pone que puedes seguir esto, follow. Esto es comentar o darle favorito, yo creo. Ahí están, bueno, dando noticias, ¿no? Tweet aquí de official approach, por favor, estás alerta, no sé qué. Toda la sensación, tú. Lo de que esto sea una streamería IRL, ¿alguien me lo puede llegar a explicar o qué es esto? ¿Qué es exactamente esto? ¿Por qué parece un chat de Twitch esto? Una rosa, una rosa, una rosa, sandía, 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 ¿qué es esto? Parece un directo de TikTok, ¿no? De Instagram. Aquí puedes darle me gusta, comentar, parece que es un chat en directo. Hombre, algún guiño espero, ¿no? A la creación de contenido ahí, ¿no? Que en algún momento una misión sea hacer IRL por la calle y encontrarte con Nil Ojeda, espero que verdaderamente esto pase, ¿no? Que una misión sea hacer IRL por la calle y encontrarte a Wanjar y rapear con él, espero que esto pase, ¿no? Una rosa, una rosa, una rosa. Bueno, esta es la fecha que se decía que sería 4 de agosto, si no me equivoco, ¿verdad? 11 y 58, esta es una de las fechas que aparece, que no lo estáis viendo aquí, que no necesariamente tiene por qué ser cuando salga el GTA 6, pero es verdad que, bueno, aquí aparece una de las fechas. También os digo una cosa, sería el 8 de abril, no, pero esto sería 4 de agosto, ¿verdad, gente? No, esto sería 4 de agosto, ¿correcto? Ayer lo hablamos con Sequia, pero esto sería 4 de agosto, ojo, sí, 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 esto sería 4, ¿verdad? Sí que es, esto es 4 de agosto, señores, estamos en Estados Unidos de América, ¿eh? Esto sería 4 de agosto, ¿vale? Pero que repito, que esto no significa nada, o sea, esto es una fecha que está el tío aquí grabando y tal, no tenemos ni puta idea, no nos vamos aquí tampoco a, o sea, por favor, lo que pido es que no nos emparanoyemos con cualquier puta fecha que veamos, ¿vale? Como por ejemplo aquí que aparece, 3, 6, 0, 7, 0, 5, 11, 11, 11, más 3, más 4, más 11, 33. No me jodas, tío, ¿en serio? Fernando Alonso, no me jodas, tío, ¿en serio? No me toques los cojones, ¿qué mierda acaba de pasar, tío? ¿Qué mierda acaba de pasar, tío? ¿Qué mierda acaba de… ¿En serio, tío? No me jodas que esto suma un 33, tío. No me jodas, tío. Otra vez. Había muerto ya. Había muerto ya la 33, pero ha revivido. Como la de Fénix. A ver. Hostia, cómo mola tú el concierto este. Me he inventao, no da 33, no os suméis, coño. Espera, ¿no da 33? Espérate. No, no. 3 más 6, 9, más 7, 16, más 5, 21, 22, 23, 29, una puta polla. ¡Una puta polla! ¡Una puta polla! ¡Que sí, que sí! No, no, me lo estoy fumando. Bueno, esta es una de las fechas que salía, ¿vale? Ya veremos si creéis que han sido tan torpes de dejar una fecha tan clara y que esta sea la fecha de lanzamiento. Joder, esto es demasiado obvio, coño, no me jodas. ¡Una puta polla! Le meten mucho rato aquí a la red social esta, eh. Mucho rato del tráiler es de la red social esta que parece, bueno, no debe ser ni Twitter ni TikTok ni nada porque les van a denunciar. De hecho, tiene un nombre, luego sale, creo. Bueno, mira quién está de vuelta. La única manera que vamos a pasar esto es por... Bueno, aquí, por cierto, lo habíamos dicho. Vamos a pasar esto. Colaboración de Skyne con GTA VI, que le habían pagado creo que eran 300 o 400 mil euros, que aparece en este videojuego, rollo así de... Bueno, no sé qué le había pasado. Confesión escrita en tinta que, por cierto, esto aparece en español. A ver, señoras y señores, aquí se habla muchísimo español. Estamos en Estados Unidos, señoras y señores, ¿qué le vamos a hacer? Un tatuaje en el cuello que lo delató a sí mismo, clave en la condena de un hombre de Leónida. ¿Vale? Aquí veis esta red... Bueno, esta cuenta de Twitter, mega barra baja mundo news, que es como un Twitter fake. Y es que, a ver, señoras y señores, aquí todo el mundo habla en español. Esto es así, esto es una realidad. Y aquí tenemos el Meganoticias. La verdad que espectacular cómo se ve el Meganoticias. Cam pillaba a este tío porque tenía un tatuaje en el cuello. No sé qué ha hecho. Skyne, espero que no hayas hecho nada malo, por favor. Es que estamos en Florida. Es que estamos en Florida. Es que en Florida todo el mundo habla español. Florida, ¿qué está? Leónida está en Florida, que está Miami, Orlando. Todo esto es Florida. y aquí está el dúo, ¿no? Entrando a robar en una tienda. ¡Woohoo! Derrapada. ¿Trust? Le dice que si me crees, ahí está el tío, sin camiseta, después de una conversación de estas reflexivas. Algo les habrá pasado en este momento. Decía algo así como que se tienen que mantener juntos, tal y cual, no sé qué. Bien, mola. Trust. Trust. Y ahí está. Pum. Pegan un patadón y entran a robar los dos. Yo apunto a la derecha, tú a la izquierda y… Hombre, molaría mucho, ¿no? Que estos evolucionasen, ¿no? Que este dúo de ladrones evolucionasen, ¿no, gente? Que empiecen robando en tiendecitas y que evolucionen hasta tal punto de que luego acaben robando grandes bancos y grandes locuras. No sé cómo será la historia. Bueno, pues ahí está. También os digo una cosa. Este es el tráiler 1, ¿vale? Aquí lo podéis ver, arriba. Este es el tráiler 1. Así que esperad que vaya tráiler 2 y tráiler 3, me imagino. ¿Cuántos tráilers hubo del GTA V? Ni puta idea. Si queréis, lo vemos, que lo tengo abierto de antes, por cierto. El tráiler del GTA V lo tenemos por aquí. Bueno, lo tenemos por aquí. No, espérate, que ahora se me ha cerrado. Hay un cambio grande. El tráiler del GTA V ahora no lo encuentro. Ahora solo me sale el GTA VI. Aquí está. Este es el tráiler oficial de GTA V, vídeo de hace 12 años. Más de 12 años. Tiene esto. Hombre, hay cambio, ¿eh? be a good guy for once. A family man. So, I bought a big house. Came here, put my feet up and thought I'd be a dad like all the other dads. My kids, could be like the kids on TV. We'd fall and sit in the sun, but, you know how it is. Se ve súper mal. ¿Serás cabrón? Esto tiene 12 años, hijoputa. Tú tenías 10, cabrón. Esto hace 12 años fue una puta locura. Estábamos todos yendo a clase este año. Estábamos todos aprendiendo a multiplicar. Pues hace 12 años que salió este tráiler. No han coincidido las fechas, ¿eh? Para la gente que le guste ahí las cosas exactas de hostia, el tráiler del GTA VI ha salido el mismo día que el de... No. Esto salió el 2 de noviembre de 2011 y este ha salido el 5 de diciembre de 2023 o de hecho realmente sería el 4 de diciembre porque fue ayer antes de las 12 y en Estados Unidos también era el día 4. Realmente ha salido el día 4 más que el día 5. Estaba programado para el día 5 pero ha salido el día 4. Bueno, pues esperemos, chicos. Yo creo que queda todavía un tiempo porque primero está confirmado que es 2025. O sea, ya te han dicho que no es 2024 pero tampoco es 2026. Pero a mí me da la sensación que no va a salir pronto en 2025, ¿verdad? ¿Qué sensación tenéis vosotros? Y mirá que me encantaría ganar la porra. Yo dije 8 de febrero de 2025, Me tiráis un triple. A mí me da la sensación que no va a ser pronto, tío. La verdad. Creo, ¿eh? No sé, a lo mejor luego sale en marzo y me sorprende. En enero tengo claro que no va a salir, es imposible. Marzo-abril podría ser, son buenos meses de lanzamiento. Entonces, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Marzo-abril puede ser buena fecha, la verdad, pero de momento no se sabe nada. Me da la sensación que tampoco se han querido pillar los dedos, ¿no? Porque muchas veces en los trailers de videojuegos te ponen first quarter of 2025, second quarter of 2025, que sería primer, segundo, tercer trimestre. Aquí no te han dicho nada. Me han dicho 2025 y no me toco los huevos. Es decir, o el 1 de enero o el 30 de diciembre, ¿no? El 31. Evidentemente no va a salir el 31 de diciembre. Si sale para Navidad, saldrá en noviembre. Si sale antes que en Navidad, me imagino que será septiembre. Y si sale antes de septiembre a agosto, yo creo que es abril, ¿no? O sea, para mí, las tres fechas que hay es abril, septiembre o noviembre, ¿no? Yo creo que fuera de ahí sería raro un lanzamiento, pero bueno, a lo mejor luego sale en febrero tú y gano la porra y me la pela. El tema del año fiscal, ¿no? Que decían que por el año fiscal que ya habían dicho que tenían previstas unas ganancias de 3.000 millones, entonces esto, si esto es así, el juego debe salir en abril o en marzo. Lo del año fiscal, que ahora todos somos tesoreros, economistas y abogados. Ahora estamos con el año fiscal, esto es increíble, estamos cerca ya de redactar el nuevo contrato de Rockstar. Entonces, bueno, a lo mejor sale en abril, puede ser. Abril es una buena fecha, abril-marzo, ¿no? Para mi cumpleaños. Sería más marzo que abril, de hecho. Entonces, ahí veremos cuándo sale. Si ya no es en marzo, parece que es raro, ¿no? Si fuese en marzo, ¿por qué no han metido aquí que sale en el first quarter de 2025 y se te caen los huevos y te dicen sale en el primer trimestre de 2025? Es raro. Bueno, no lo sé. Hay gente que también dice que va a ser en septiembre, así que esperemos. Lo que está claro es que queda más de un año, así que nada, pues habrá que esperar durante un año. No sé si habrá mucho contenido. Yo me imagino que habrá algún que otro trailer más. No sé si habrá cosas in-game y demás, pero me imagino que con el tema de los trailers, ¿qué os esperáis? Yo creo que ahora irán más tranquilos, ¿no? Me refiero, se filtrarán más cosas, pero no creo que sea en los Game Awards o que sea mañana, ¿no? Yo creo que irán saliendo de manera progresiva filtraciones, pero no creo que ahora de repente, hostia, la semana que viene el trailer 2, dentro de dos semanas, un niño que ha pillado el ordenador de su tío te saca el roleplay del GTA, yo creo que irán poco a poco. O sea, esto se tiene que ir manteniendo el hype poco a poco y yo me imagino que en 2024 habrá otro trailer y en mitad de 2024 tendremos, vamos, hasta un gameplay si hace falta, ¿no? Así que ahí volveremos. A no ser que haya un niño de 11 años que mientras su padre se está fumando un cigarro en el balcón, pille el PC y diga «¡Buenas, chavales! Aquí el Joselito filtrando todo el juego de mi papa! Bueno, chavales, aquí tenéis el GTA SE que está todo guapo! Por cierto, esto sale el 8 de octubre de 2025, chavales, va a costar 80 pavos y voy a sortear dos cositas, ¿vale? Si me seguís en Instagram y le dais una rosa, una rosa, una rosa, una rosa… Sería la polla, Sería la polla que un chaval de 10 años diga esto. Nada, chavales, mirad, que mi padre curra en Rockstar, esto sale el 8 de octubre, va a costar 80 pavos o por ahí, el segundo trailer es en febrero y todos los que le deis like a esta publicación voy a sortear cinco GTA VI, ¿vale? Y os he dejado en la cajita de la descripción el gameplay entero. O sea, me he hecho un puto gameplay entero, he hecho una misión ya entera y aquí lo tenéis, chicos. Así que nada, disfrutadlo, ¿vale? Gracias, chicos, hasta luego, chao. Fue algo así lo que le pasó a uno de los de Rockstar North, así que tienen que tener cuidado, tienen que tener cuidado. Ibai, yo creo que costará más de 100 euros porque el chaval es andaluz, absolutamente micro-racistado total. ¿Por qué va a costar más de 100 euros? Yo me imagino que tendrá el precio estándar, ¿no? A no ser que te compres algo edición prestigio, edición limitada, edición Rockstar Special, Edición Lucía, no sé qué, yo creo que tendrá el precio estándar de cualquier videojuego. Me imagino, me imagino, vamos, yo si te gastas 120 pavos, será porque te has comprado algo o antes de tiempo o en preventa o edición especial o que te ven una placa de policía o ventas a ver qué. También os digo una cosa, el juego no cuesta 60 pavos, realmente, porque te están obligando a comprarte la Xbox Series X o la Play 5. O sea, aquí, el que no tenga nueva generación está jodido. He visto antes un TikTok en el que decían que creo que hay 40 millones de Play 5 vendidas y 120 millones de Play 4. O sea, aquí hay un montón de gente que no se ha cambiado todavía. En teoría, bueno, seguro que no se va a poder jugar en un ordenador, no está anunciado para que se juegue en un ordenador, a no ser que hagas alguna cosita rara rollo el Zelda de Yohuan, ¿no? No, no, que es broma. Vamos, o sea, yo creo que habrá que esperar un año para el ordenador. Entonces, te vas a tener que comprar la Play, es lo que hay. Tienes tiempo, también te digo, tienes tiempo, o sea, esto es para 2025 o la Xbox, tienes tiempo, tienes tiempo, pero vamos, yo creo que para Play 4 y demás. Pero, gente, ¿qué pasa? Hay debate sobre esto. O sea, una pregunta, que yo soy un ignorante, a los jugadores de PC os parece jodidamente injusto que no salga en PC, pero hay gente que tiene la Play 5 que dice, te jodes. Es que este debate no lo entiendo, esto de verdad soy un ignorante total. ¿Qué pasa? Hay gente que tiene la Play 5 que dice, te jodes, cómpratela, y los que no tienen Play 5 dicen, oye, ¿por qué no sale en PC? No me toquen los huevos. Este es el debate que hay, ¿no? Que no lo sé, no tengo ni idea. Y luego, hay otro debate, gente de Play 4 diciendo, ¿por qué no sale en Play 4 chupadme los huevos? A ver, yo creo que ahí ya es que directamente la Play 4 habrá juegos que ni siquiera funcionen dentro de la Play 4. ¿La Play 4 cuántos años tiene, chavales? Tiene 12 años la Play 4. Para cuando salga el GTA 6, la Play 4 que tendrá 13 o 14 años. Claro, es que yo creo que ya hay cosas que no van, ¿no? Para 2025 la Play 4 que tiene muchos años, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que podría salir en PC. No sé por qué no lo hacen, chavales. No lo sé. No lo sé. ¿Debe ser algún acuerdo? No lo sé. No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea, la verdad. no. Vamos, yo por mí, chavales, si por mí fuera, lo sacaba también en PC. Si queréis, hablo con el de Rockstar y se lo comento. Pero vamos, debe haber algún algún tipo de acuerdo. También os digo, no ha comprado Sony ni PlayStation la exclusividad. Es decir, no ha comprado el primero solo en Play 5, luego Xbox, luego PC. Sale en Play y en Xbox a la vez. Así que, de momento, ahí estamos. ¿Saldrá para la PSP? Para la PSP saldrá también. Esto, el chat que lo confirme, saldrá para la PSP en unos meses, saldrá para la PSP. Sí, 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 sí. ¿Qué me ha pasado por aquí, señor Chocolate? A ver. ¿Qué me ha pasado? Ah, referencias del trailer, señor Chocolate. Hostia, puto señor Chocolate. A ver. Vea, tweet de TryHard. Total. Las referencias. Es verdad. Sí, sí. Todos habíais dado cuenta, ¿no, chavales? Vosotros que sois muy listos, ¿no? Las referencias de la vida real, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Y la de Sky no sale. Gator Scare at Walmart. Fox News. Bueno, tenemos más referencias, por cierto, que nos han pasado por aquí. Tenemos, por ejemplo, esta escena que finalmente no ha salido, bueno, al parecer. Esta escena que finalmente no ha salido. Que, si no me equivoco, son, estos son Jason y Matt. Y esta escena, al parecer, se ha eliminado, finalmente. Esta escena, al parecer, se ha eliminado y no sale, ¿vale? esta escena del GTA VI, a mí no me ha salido. Luego tenemos también por aquí, bueno, el clip de Fallagor, evidentemente, muy conocido. Tenemos por aquí al hijoputa de Rotoshop, que, en fin, el hijoputa pilla y me hace esto. Ay, si se juntan los dos melones, ¿ves qué cosa más grande? Rotoshop, la música del suica game de fondo, hijoputa. Luego tenemos por aquí, esto, es verdad que aquí, es verdad que aquí tengo que decir que, eh... Es verdad que aquí, justo, tengo madre que... Sí, 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 pero es que esto está sacado de contexto. O sea, os voy a explicar una cosa. Esto viene, a ver. La madre que me parió, chaval. Ya. La madre que me parió, chaval. Sí, sí que es verdad que aquí, digo, hostia, justo me han pillado en un momento donde digo, la madre que me parió, chaval. Bueno, inmediatamente después, Sekiam, después de esto, dice, vaya pedazo de tetas. Esto es lo que dijo Sekiam. Esto es real, lo podéis ver en el directo de Sekiam. Eh... Le digo, Sekiam, ¿has visto cómo le iba el pelo? Y me dice, ¿qué pelo? Yo me estaba fijando en otras cosas. Yo lo de Sekiam a veces no lo entiendo. O sea, este chaval, o sea... Digo, hostia, el pelo es todo guapo y tal. Me dice, yo no me estaba fijando en esto. Se la pela todo a otro nivel. O sea, no sé si lo han dejado esto en el vídeo de YouTube, mis editores. Eh... No, no, no lo he visto entero. Pero... Pero sí, sí. O sea, Sekiam de repente dijo esto. Y digo, bueno, aquí estamos. Claro, el tema es que justo antes de esto... Claro, a ver qué me pasa a mí. Por entenderlo, exactamente. A ver. Claro, es que mirad cuál es el frame anterior. Es que mirad cuál es el frame anterior. Es que claro. Eh... La reacción de Dani Repp. ¿Qué dice Dani Repp, gente? ¿Qué dice Dani Repp? Mirad lo que dijo este. Este... Follagor tenía claro que aquí iba a meter un slam, ¿eh? Follagor tenía claro que iba a meter un slam aquí, ¿eh? Lo tenía claro, ¿eh? La carretera, tío. ¡Sí, puticlubs! ¡Vamooos! La carretera, tío. Yo a mi padre, Euskal Killer en Nochevieja. Por favor, hoy no la líes. Mi padre en el segundo Gintone. ¡Sí, puticlubs! ¡Vamooos! Ah, Follagor aquí lo tenía claro. Bueno, este clip ya lo he visto todo el mundo, ¿no? De hecho, lo vimos ayer también en directo y dije, nada, Follagor es ya... Se da pela todo. Eh... Y bueno, aquí veíamos el tuit de Rockstar. La verdad que es un poco duro que su tuit sea este, ¿verdad, gente? Nuestro tráiler se ha filtrado, así que nada, entrad a ver el tráiler de verdad aquí en YouTube. Es un poco duro este tuit, ¿verdad? O sea, que el tuit del tráiler sea... Nuestro tráiler se ha filtrado, así que por favor, entra a ver el de verdad. O sea, es duro, ¿no? Hombre, pero aquí molaría el tuit de tráiler GTA VI. ¡Pum! El vídeo. Que por cierto, lo primero que se confirmó aquí es que era GTA VI. ¿Recordáis que había todavía movidas? O sea, oye, cuidado, que va a ser un remake de GTA IV, va a ser un remake de GTA V, va a ser Miami Vice... Pues no, directamente... GTA VI se ha tomado por culo, déjame la historia. Ya está. El de Digi Mario es chistoso. El de Digi Mario, sí, el de Digi Mario... Creo que hay un momento donde Digi Mario se pone culos, tetas, fuego, armas. Lo he visto, lo he visto, sí. Digi Mario está a otro nivel. Bueno, chavales, os tengo que decir una cosa y es que... Oh, opa, opa, opa. Señoras y señores, la Navidad ha llegado, la Navidad ha llegado y no podíamos faltar a una de nuestras citas clásicas con la Navidad. Señoras y señores, no podíamos faltar con un clásico de este canal. que además empezamos tarde, pero no nos da igual. El Ibai Noel ha llegado. Estamos en Navidad, tengo que poner el árbol. para todos los suscriptores no nos da igual. Para todos los suscriptores no. Para suscriptores y para no suscriptores, para todo el mundo en general, un regalo cada día. un regalo cada día. Un regalo cada día. Día 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo doy los del 1, 2, 3 y 4? ¿Cómo doy los del 1, 2, 3 y 4? ¿Cómo doy los del 1, 2, 3 y 4? Son todos los días del año, así que sabed que cada día habrá regalos. Tanto a los suscriptores como algún día a los no suscriptores. Generalmente, generalmente, participarán todos los que estéis suscritos. ¿Vale? Estáis viendo o no el directo. Los que no sois suscriptores, los que escriban una palabra en el chat y quizá algún día lo que hacemos es, en vez de participar todos los suscriptores, participamos por palabra en el chat. Porque así la verdad que tenéis más opciones. Pero claro, es más injusto también. Porque los suscriptores que no están viendo el directo no participan. Sabéis que el Ibai Noel, bueno, es una iniciativa que llevamos haciendo pues tres años. Este año no la iba a hacer, pero me ha dado pena, la verdad. Y el otro día lo pensé y dije, tío, el Ibai Noel hay que hacerlo, ¿no? Y más con la Play 5, que ahora además se puede conseguir mucho más fácil que antes y que es un regalo de Navidad. Ahora mismo, muy de puta madre. Hablando de Navidad, chicos, hablando de Navidad, recordando el Ibai Noel, que creo que hay un comando en el chat y Karim creo que si no deja un comentario fijado o bueno, ya lo iremos recordando, no os preocupéis. Si hay alguna exclamación, ya lo pondré en el título, no se lo careo, si no, da igual, sí que no pasa nada. Creo que ayer subí a mi canal secundario lo de el… Tenéis ayer la aventura de Pokémon subida, ¿vale, chicos? No, todavía no está subida. Bueno, la subiremos. La aventura de Pokémon de ayer se subirá, ¿vale? Recordad el canal secundario que es Ibai TV, ¿vale? Aquí lo tenéis, chicos. Esto yo creo que ya muchos lo conocéis. Tenemos ya 80.000 suscriptores, absoluta locura. Y recordad que aquí subo todos mis directos íntegros, ¿vale? Todos. Cinco horas, seis horas, dos horas y dieciséis minutos, dos horas y veinte, cinco horas, cinco horas, cinco horas, tres horas, todo lo subo aquí, ¿vale? Este canal, que bueno, para que sepáis que aquí están los Beaudies, sin más, ya hay mucha gente que lo ha descubierto. Ayer fue un gran día de Pokémon, la verdad. Estoy jugando, os lo tengo que decir, sin ser, sin teniendo muchísimo ego, estoy jugando de puta madre al Pokémon. Vamos de puta madre y somos de los que mejor vamos en general, ¿vale? De hecho, tenéis emoticono de Ibai Noel, es verdad, coño, tenéis emoticono de Ibai Noel, es verdad, está guapo. Estamos jugando muy bien al Pokémon, tenemos cinco medallas, estamos yendo por la sexta, solo se nos han muerto cinco Pokémon, que me da rabia porque podrían haber sido cuatro o tres, pero bueno, vamos bien. Y además podemos revivir dos, porque tenemos un Cristal de Seo y la carta de revivir, o sea que bien, vamos a ser el Pokémon de puta madre. Y otra cosa, señoras y señores, que va a volver este mes, ya que estamos aquí un poco de charla, bueno, lo primero os tengo que decir una cosa, os tengo que decir una cosa que no he comentado nada, chicos, voy a ser padre, no, una cosa que no hemos hablado nada, el Ibai Néfico fue espectacular, ¿vale? Lo dije por Instagram, lo dije por muchos sitios, el Ibai Néfico fue espectacular, gracias a todos, muchos lloros de lo del fútbol, 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 fue la polla, me lo pasé de puta madre y de verdad, guardo gran recuerdo de este Ibai Néfico 2023, los que lo visteis, fue absolutamente increíble, me lo pasé de puta madre, de puta madre, y de hecho, ¿todavía está puesto lo de las donaciones, Karim? ¿O lo acabas de poner tú? Bueno, no lo sé, te ha puesto lo de las donaciones, que es increíble. Gente, gracias a todos, ha sido el Ibai Néfico más visto de todos, tantos lloros con el fútbol, con el fútbol, con el fútbol, fue espectacular, nos inventamos las reglas, jugamos todos, de hecho, salí y metí un gol, por cierto, a pesar de mi tremendo peso, visteis aquí a Ronaldo Nazario en acción, ¿eh? Visteis aquí a Ronaldo Nazario en acción, que fue absolutamente espectacular, jugando para aniquiladores. Dile la verdad, se ha atascado el baño de la cagada que te ha dado. ¡Oh, Juvenal! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Otro rollo, otro rollo. ¡Juan para Ibai! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Due la asistencia! Bueno, muy divertido, chicos, la verdad, me lo pasé increíble, me mandó también un mensaje Juan de que se lo había pasado muy bien, creo que además ha servido para tener buen rollo entre todos los equipos, ya había buen rollo, yo creo que esa toxicidad de épocas antiguas, de mercado de fichajes, de Nadir y tal, y tal, queda muy atrás, o sea, estas historias son de hace ya cuatro, tres meses, increíble, chicos, de verdad, gracias, porque fue un fin de semana espectacular, creo que llegamos a ser 150.000 personas en directo los dos días, increíble, y nada, conseguimos una cifra muy muy buena y muy bonita, y de verdad, gracias a todos por este IVA inéfico, me lo he pasado muy bien y he visto feedback muy positivo, que me ha sorprendido porque al principio todo el mundo se quejaba del fútbol y al final todo el mundo lo ha visto porque es que es fútbol pero no tiene nada que ver con el fútbol, o sea, es fútbol pero he jugado por auténticos cojos que somos nosotros, y otra cosa que va a volver este mes es el último en pie después de un año desde el último el último en pie aquella edición que ganó AVI contra Nilo Ojeda muchos os acordaréis fue un directo que he llegado a leer incluso algunos diciéndome que es mejor que la velada cosa ya que oye, yo me parece espectacular porque cada uno tiene su opinión y tal y me parece increíble nos lo pasamos increíble en el último en pie dije que iba a hacer otro porque funcionó de puta madre pero es que fuera de eso yo me lo pasé increíble en el último en pie o sea, yo pienso en el directo del último en pie y recuerdo solo felicidad me lo pasé como un puto niño manejando cosas y ha pasado más de un año desde el último en pie desde el último último en pie más de un año creo que lo hicimos en noviembre y dije ya haré otro en unos meses bueno, me puse a hacer cosas a cosas, cosas cosas, 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 se me ha liado lo vamos a hacer este mes ¿vale? muy probablemente el día 17 de diciembre pero hay que ver si los participantes pueden ese día tengo 10 participantes en los que ya les voy a ir contactando top y vamos a hacer una mezcla rara una mezcla de estas que tú lo veas y digas no entiendo nada pero pero os tengo que decir una cosa este año el último en pie no va a haber un cuadradito en el que tú tengas que pisar o no pisar o que si hay bar que si no sé qué no la cosa del último en pie es que los participantes estarán de pie evidentemente pero el reto no es que tú tengas que aguantar de pie vas a estar de pie va a ser una putada vas a estar 5, 6, 7 horas de pie pero el tema van a ser retos y juegos mentales ¿vale? y todo va a estar hecho para que la gente sea eliminada por su propia culpa o por culpa de la mala suerte es decir nadie va a ser eliminado por ¿ha pisado un poco? no me la pela donde pises tú vas a tener tu propio cubo igual te pongo un puto cubo de cristal y tú vas a estar ahí ¿vale? simple entonces habrá diferentes pruebas muchas relacionadas con la suerte con el RNG otras relacionadas con el juego mental otras relacionadas con ser un hijo puta otras relacionadas con tengo que convencer al resto para que no me echen etcétera etcétera ya lo sabéis o sea aquí no va a haber duda de quién gana o no gana porque va a estar claro quién gana ganará primero el que mejor participe el que mejor labia poder de convicción tenga mejor participe dentro del programa y el que también tenga suerte ¿vale? por lo tanto el evento será presencial el evento será presencial evidentemente la idea es también tener unos cuantos comentaristas que me ayuden a darle un poquito de gracia al asunto no vamos a utilizar la participación del chat para decidir las pruebas porque el último año fue un puto sin sentido media hora discutiendo para arriba para abajo discusión 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 no este año las normas van a estar establecidas punto y va a haber diferentes pruebas van a tener que aguantar de pie yo creo que el directo durará en torno a 6 y 8 horas pero van a tener que aguantar de pie una cosa lógica o sea el reto no es de aguantar de pie y que tú te cagues y te mees encima no estás de pie en un sitio donde no ves nada donde no escuchas nada donde solo estás con tu compañero en un plató y tienes que aguantar y que aguantar y que aguantar y que mentalmente ser un poco fuerte pero un poco fuerte probablemente tu madre tu padre o tu abuelo en el trabajo estén 8 horas de pie muchos días aquí van a ser 6 o 7 horas ¿vale? lo digo para alguno que la primera edición se preocupó y me decía Ibai ¿qué pasa si uno por estar tanto de pie se marea? se cae y se mata bueno tranquilo que por estar 6 o 7 horas de pie aguantas ¿vale? puedes estar más cansado menos cansado pero aguantas y si estás muy cansado coño salte y ya está no pasa nada dices oye yo abandono me voy y punto no te preocupes tu madre trabajando está 8 horas de pie muchos días y no le pasa nada ¿vale? o sea por un día 6 o 7 horas de pie 6 o 7 horas de pie el que gane el que salga antes estará 1 o 2 horas no se va a morir ¿vale? tranquilo 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 ¿queréis que sea más largo? he pensado en que sea más largo el problema de que sea más largo es que ya entonces el streaming acaba de madrugada y creo que ya y todo va a bajar mucho mi energía la de los comentaristas la de los participantes la de la propia audiencia que muchos se dormirán se perderán al final es complicado y tampoco quiero que sea un reto de estar 24 horas de pie porque ahí sí que verdaderamente es una mierda o sea ya 24 horas de pie con las cámaras con la gente de realización currando 24 horas sin dormir no me gusta o sea para mí entre 6 y 8 horas es perfecto que haya diferentes pruebas que haya momentos de tensión momentos de juego psicológico y que gane alguien si en vez de durar 8 horas dura 9 perfecto si en vez de 9 dura 7 perfecto no tenemos guión no tenemos escaleta no es un programa de televisión esto es improvisación de internet en vez de 8 puede durar 11 y en vez de 11 puede durar 7 esto va a ir fluyendo o sea nosotros tenemos una idea en la cabeza una escaleta y unas pruebas que hacer pero no está todo establecido a lo mejor dura 10 horas porque X streamer que no te voy a decir quién es ha hecho no sé qué o sea esto puede pasar ¿vale? tengo 10 nombres que creo que pueden ser muy divertidos os lo diría quiénes son pero no lo quiero decir porque no sé si van a aceptar queremos tener un premio económico que sea potente para el que gane para que coño verdaderamente haya merecido la pena que haya participado en el programa y nada pues básicamente chavales pasarlo bien divertirnos y yo creo que teniendo en cuenta la referencia del primer y último en pie este puede ser muy divertido ¿vale? así que como os digo la fecha sería el 17 de diciembre domingo no hagáis planes y bueno si queréis hacer planes y lo veis en YouTube si cambiase la fecha pues será por ahí si no es el 17 el 18 si no es el 18 el 19 dije el 17 porque el 17 es domingo y es como un buen día para que la gente venga a Barcelona ¿no? igual un martes venir a la tarde a Barcelona te resulta un poquito raro así que nada esa será un poco la idea después las campanadas las vamos a hacer ¿vale? hemos cambiado un poco la idea el formato y veréis que vamos a dar la bienvenida a 2024 desde un lugar especial donde creo que nunca nadie lo ha hecho la pregunta que os quiero hacer aquí es ¿con quién hago las campanadas este año? he pensado hasta hacerlas solo macho os lo digo en serio me ha dado no sé por qué antes he pensado en hacerlas solo tío yo durante dos horas hablando con vosotros sobre el año y a tomar por culo entonces tengo dudas porque podríamos hacerlo con la gente de siempre Ander que ha venido Reven, Barbie y demás también es verdad que ellos luego también quieren estar con sus familias me sabe un poco mal repetir con la misma gente porque me imagino que hay gente que quiere ir con sus familias sí que es verdad que este año está todo preparado para que vengan las familias porque es que vamos a un sitio que está muy guapo o sea verdaderamente todo el mundo puede venir entonces pues no lo sé tíos tengo que pensarlo la verdad a ver qué le apetece porque sé que las campanadas son un día un poco es que os voy a contar una cosa chavales yo las campanadas es un lío entre comillas en el que me he metido os explico yo las campanadas la primera vez ¿os acordáis? las hice porque no podíamos salir de casa ¿os acordáis? 2020 en 2021 pues tampoco se podía salir mucho de casa y estaba todo limitado y claro y empecé a hacer las campanadas y ahora digo coño es que dejar de hacerlas es raro ¿me entendéis? o sea podría no hacerlas pero ya es como un contenido mítico del canal es como a ver por poder puedo no hacerlas y decir chavales por culo me voy con mi padre no pasa nada pero pero claro es raro dejar de hacerlo es algo que yo sé que tenéis grandes recuerdos de la época COVID y de la época en la que más jodido lo hemos pasado muchos de nosotros no sabéis la cantidad de mensajes que me llegan a día de hoy y también en la calle de Ibai me salvaste la cuarentena que es una de las cosas más bonitas que te pueden decir entonces claro yo ahora ya estoy buscando una mezcla en la que yo hago directo el día de las campanadas pero a la vez estoy con mi familia ¿me entendéis? o sea ya hago el pack completo o sea yo no me pierdo ni una cosa ni la otra hago las campanadas pero a la vez que venga mi familia y además este año en el sitio en el que estamos es perfecto para esto entonces coño me sabe raro no hacer las campanadas tío de verdad me sabe raro entonces lo vamos a hacer y tenemos un sitio de puta madre ahora ¿con quién coño lo hacemos? pues no lo sé tíos es que me sabe mal repetir con la misma gente de siempre por si quieren irse con su familia no lo sé macho no lo sé ¿lo hago con mi padre en las campanadas? ¿lo hago con alguien de chat en las campanadas o qué? no lo sé no lo sé tengo que preguntar a la gente porque obviamente cuando vienen las campanadas gracias a los patrocinadores todos los que vienen cobran o sea es una noche que se paga muy bien no solo a los trabajadores sino también a los que vienen porque Nochevieja sabéis que es un día muy señalado porque claro hay cosas que están por encima del dinero como pasar tiempo con tu familia el tema es que este año tu familia puede venir a donde estamos porque no es que no decir el sitio pero es que es un sitio ideal para que venga tu familia es que claro aún así si tienes una abuela que es muy mayor pues igual la abuela no puede venir hasta Barcelona y tienes que ir tú ¿me entiendes? a ir con tu familia entonces son fechas un poco raras son fechas un poco señaladas entonces no lo sé tíos no lo sé le voy a dar una vuelta y y ya veré lo que y ya veré lo que lo que hago ¿vale? pero Ibai Lick es en Barcelona sí es en Barcelona las campanadas este año son en Barcelona es correcto sí hemos cambiado de lugar sí hemos cambiado me apetecía dar un cambio gente sabéis que cuando vamos hemos hecho varias veces lo mismo me apetece dar un cambio lo vamos a hacer en Barcelona lo vamos a hacer en Barcelona os podría decir hasta el sitio pero de momento me lo voy a me lo voy a reservar tampoco es tan importantísimo el sitio ¿no? me refiero bueno entonces nada que sepáis que oye tendréis la posibilidad de ver las campanadas en Twitch si os apetece y nada ya veremos como como lo hacemos pero va a pasar esto es una cosa que va que va que va que va a pasar después respecto respecto a a Koi y la Operación Fénix hace tiempo que no hablamos de esto ¿verdad? hace tiempo que no hablamos de esto está todo muy parado 5 de diciembre 5 de diciembre iba a ser el Cupra Arena no, no seré el Cupra Arena chicos no seré tan cutre de hacerlo el Cupra Arena con todos mis respetos para el Cupra Arena pero coño una cosa es jugar a fútbol otra cosa son las campanadas no me jodáis por favor estamos locos yo al Cupra Arena fui en el IBA inéfico porque para jugar a fútbol son unas instalaciones espectaculares al final todo el que haya jugado a fútbol sabe que coño hay cosas que cuestan tener en ciertos sitios y es que el Cupra Arena tiene 10 vestuarios tío que está todo preparado para hacer un partido de fútbol todas las cámaras puestas todas las luces todos los vestuarios es que es ideal tío es que está pidiendo a gritos que vaya coño respecto a lo de Koi respecto a lo de Koi respecto a lo de Koi la verdad es que todo va muy bien todo va muy bien todo va muy bien es algo que que todo va muy bien en 2024 todo va muy bien pero es verdad que he tomado una decisión tomado una decisión que creo honestamente que es la mejor que podía haber tomado la verdad quizá para algunos puede ser un poco sorprendente para algunos no tanto pero es la decisión correcta es la decisión correcta es la decisión correcta y entonces he hecho algo no te diría que inesperado no te diría que inesperado no sé cómo catalogarlo pero pero he hecho he dado un paso importante en mi vida para para hacer una cosa que tenía que hacer básicamente no te puedo decir nada más no te puedo decir nada más no te puedo decir nada más pero es es lo que tenía que hacer y es el paso correcto y sé que es el paso que en un futuro más orgulloso estoy y voy a estar de haber hecho y de haber tomado porque era el momento era el momento de hacerlo entonces bueno poco más os puedo decir es que no no os quiero hacer spoiler tampoco no os quiero hacer spoiler dentro de pocas de pocos días habrá alguna novedad y yo espero estoy seguro que que este mes podamos anunciar e informaros sobre sobre todo ¿vale? así que así que nada yo creo que va a ser un 2024 mira de hecho tengo que mandar un mensaje por cierto tengo que mandar un mensaje me dicen que la caída es cosa de Twitch puede ser puede ser que la caída sea cosa de Twitch puede ser un segundo a ver ahí va ahí va perfecto bueno pues ahí estamos chicos ahí estamos chicos la verdad poco poco más os puedo decir poco más os puedo decir pues eso es lo que nos queda ¿no? último en pie terminar el Pokémon campanadas y no nos queda mucho más lo que vaya surgiendo la verdad durante este año chicos lo que vaya surgiendo haremos un evento de presentación este mes si todo va bien yo estoy seguro que lo habrá seguro 100% que lo habrá el tema es ver la fecha ¿vale? os lo intentaré comunicar lo antes posible pero vamos tenemos la idea ya totalmente pensada para hacerlo y demás y demás o sea que en ese sentido no hay ni evento de presentación de lo que será nuestro proyecto 2024 me refiero o sea que en ese sentido habrá seguro y nada eso es lo que nos queda ¿no? evento de presentación último en pie campanadas terminar el Pokémon que esta semana se termina el Pokémon creo que hoy lo vamos a terminar es un proyecto muy bonito que lo vamos a terminar bien y nada perfecto respecto a la velada también la verdad que vamos muy bien os podría anunciar ahora mismo cinco combates de la velada pero no es el momento y yo creo que todo a su debido tiempo yo creo que cuando ya empiece 2024 es el momento de que de que vayamos hablando de que vayamos hablando de esto ¿vale? así que así que nada bien bien muy bien muy bien muy bien la verdad que muy bien y respecto al resto la Kings League en 2024 pinta muy bien habrá mundial un mundial que será espectacular creo que a nivel de audiencia vamos a romper porque no sabéis la que se viene realmente creo que ya Piqué hizo un spoiler de lo que es Latam y España pero es que no solo es Latam y España o sea a lo mejor vais a ver un ultimate postoles contra no os quiero decir que creador de contenido pero puede ser espectacular y ahí estamos chavales ahí estamos con la Kings League cerrando todo cerrando todas las renovaciones también y con el equipo más que cerrado no vamos a hacer ningún traspaso ni 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 el que quería salir finalmente podrá salir porque no porque es que no se puede chicos es que básicamente no no se puede no se puede no se puede hostias 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 que sorteo hay básicamente para el que no lo sepa mira deja un momento que estoy mirando los sorteos que hay por aquí por delante para el que no lo sepa chicos había un jugador de porcinos que quería salir del equipo pero no hay ningún jugador que quiera venir a porcinos porque porque dicen que no van a jugar minutos entonces claro no se le puede obligar a un jugador a venir contra su voluntad ¿sabéis? o sea un jugador de porcinos quería irse del equipo yo le dije se quería ir del equipo porque jugaba poco yo le dije hostia me sabe muy mal tío pero respeto tu decisión vete sé que el intercambio que voy a hacer me sale peor pero vete porque coño es tu voluntad y aquí vamos a jugar para pasarlo bien además de para ganar entonces dijimos bueno vamos a ver que nos ofrecen los otros equipos porque obligatoriamente por la liga si tú te vas el otro equipo me tiene que dar algo nadie se quiere ir o sea nadie quiere venir a porcinos porque dice no es que voy a ir no voy a jugar nada tenéis el equipo muy cerrado tal y cual bueno 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 mira os lo cuento rápidamente de hecho para que lo sepáis el jugador que se quería ir que es un chaval de puta madre y es buenísimo y es ultra bueno pero tiene una posición complicada es Eloy Eloy que es el portero suplente que el que haya visto porcinos sabe que es un jugador espectacular ¿vale? y él habló conmigo y me dijo este Ibai me gustaría ser titular o poder ser titular en otro equipo porque creo que lo puedo ser y le dije tiene razón creo que puedes ser titular en otro equipo pero eres muy bueno también le dije a Eloy quedate aquí pensando que puedes ser titular tú pelea por tu puesto es verdad que tienes abriones delante que es una es una putada entre comillas pero pero tío tú ya aquí has jugado tres partidos de titular porque un día está tocado otro día no sé qué puede pasar y nada entonces claro dijimos bueno pues que nos intercambien otro portero por Eloy el que me intercambie va a ser peor que Eloy pero que me lo intercambie ningún portero que venirá a nuestro equipo entonces claro ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? es que no queda otra o sea ¿qué hacemos? es que no hay intercambio posible macho entonces hostia yo creo que Eloy también te digo eh tenía dudas de si quedarse o no tampoco creo que haya sido una muy mala noticia para él porque es verdad que joder a el porcinos le gusta mucho luego en un futuro habrá otro mercado y seguro que va a acabar jugando como ha jugado hasta ahora pero pues que no hay nadie que quiera venir ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? claro ven abriones y tal lo ven jodido el tema de jugar ya pero es que por la portería es jodido chavales el que haya sido portero en el chat sabrá que la portería es bastante bastante complicado voy a preguntar una cosa le voy a preguntar una cosa a ver ¿cuál? vale un segundo voy a preguntar una cosa por aquí vale perfecto tenemos un lío aquí tremendo espectacular vale Ibai ficha Karchez de portero puto Karchez es histórico el cabrón de portero la madre que lo parió eh vale un segundo estoy preguntando una cosa chavales porque lo pone escrito ah vale ahora sí que tengo esto ahora sí que tengo esto ah vale 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 chavales el sorteo que tenemos el día de hoy de Ibai y Noel tenemos cinco por hacer vale Karim así que vamos a ponernos al día por la tarde vale vamos a ponernos al día por la tarde chavales aquí veis los cinco sorteos que tenemos por delante tenemos un teclado Razer el Assassin's Creed mando de la Play Play 5 y el del día 5 ah de hecho el de la Play es el de ayer el del día 5 es un FC 24 ok Razer Assassin's Creed mando de la Play Play y eh FC 24 vale y así nos ponemos al día y así nos ponemos al día ahí lo tenéis chicos a ver dejadme un poquito de esto por favor dejadme un poquito de María Caray ¿no? dejadme un poquito de María Caray por aquí ¿no? mola ooooh chicos regalo cada día vale pero tenemos cuatro días de retraso de retraso vamos a hacer una cosa Karim vamos a hacer una cosa Karim vamos a hacer una cosa Karim vamos a sacar 5 ganadores que estén suscritos en diciembre que participen todos calma Karim cuando puedas no corras Karim o sea tranquilo puede ser dentro de 20 minutos si tienes que ir a cagar ve a cagar aquí sacamos 5 ganadores que estén suscritos el primero que te salga este el segundo que te salga este el tercero este el cuarto este y el quinto este pero vamos a dar otra play a un no suscriptor porque estamos en navidad otra play a un no suscriptor porque estamos en navidad vamos coño también te digo el no suscriptor Karim si ves que es un tío conflictivo que no responde que da problemas que no te pasa la dirección que es un hijo puta se la damos a un suscriptor y que le den por culo porque el problema chicos de los no suscriptores es que hay gente a la que ah bueno no claro pero tienes que escribir en el chat no puede tocar a alguien inactivo no 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 si tienes que escribir en el chat no no puede tocar a nadie inactivo vale pues chavales sacamos los cinco ganadores suscriptores de diciembre teclado razzer aso sins mando play y fc 24 vale estos cinco ganadores eran suscriptores de diciembre no hace falta estar viendo el directo tranquilo participáis todos todos y luego damos otra play vale luego ya Karim ya te aviso y damos una play poniendo una palabra en el chat de momento no esperaos un poco coño ya deja que Karim trabaje y luego ya que Karim diga una palabra no toquen los huevos tío no toquen los huevos como me gusta la navidad Ibai Noel llegó me tengo que comprar el disfraz coño me tengo que comprar el disfraz coño mola vale pasa esta chavales joder no puedo quitar la canción de María Karim coño está guapísima vale pues eh pues nada chavales ahí lo tenemos vale como os digo habrá cosas para los no suscriptores así que tranquilos todos los que no os podéis suscribir o gastáis vuestro prime en under que personalmente me toca los cojones que gastas el prime en under porque vive en mi casa de gratis le pago la comida le pago el alquiler le pago todo y encima te suscribes hostia que puta follada me estás pegando a ver que me ha dicho eh a ver ah vale a ver Karim que me has dicho yo creo que la lista de subs Mateo te la puede pasar ¿vale? pregunta a Mateo si está activo me decía Karim en vez de hacerlo por lista de subs hacerlo por por una palabra en el chat pero es que me sabe mal por los suscriptores que no están viendo el directo yo creo que Mateo te puede pasar la lista de subs sin ningún tipo de problema es entrar en el canal y y y y descargar y luego damos una play a unos suscriptores Karim si no te responde Mateo ponemos palabra y a tomar por culo ¿vale? y ya el resto de días compensamos pero yo creo que te va a responder yo creo que te va a responder a ver si está por ahí no sé que estará eh no sé que estará haciendo vale pues 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 tenemos por aquí un un site Riespier despreparado ¿no Karim? esto es correcto me había dicho antes mi editor eh lo tengo en el servidor puede ser si me lo puedes pasar por Discord Karim a ver si te ríes pierdes cuando puedas tenemos un site Riespier despreparado creo eh creo ah sí correcto sí ¿no? correcto sí 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 nos tenemos que pasar el Pokémon también es que en el Pokémon chicos lo digo en serio ¿por qué soy tan bueno el Pokémon? es una puta barbaridad es una puta cosa de locos tío es una puta cosa de locos no hay Pokémon tengo ganas de jugar en verdad tengo ganas de jugar en verdad el Pokémon vamos por la quinta medalla camino de la sexta ¿vale? vamos bien de de tiempo ehm ah vale perfecto se ha dado una cosa vale si si no te responde Mateo Karim avísame ¿vale? y ponemos una palabra bueno tenemos aquí el si te ríes pierdes de nuestros queridos seguidores de Discord gente sigan el canal de Discord de nuestros queridísimos seguidores de Discord atención a DJ Mario que me acaba de pasar un tuit DJ Mario me pasa todos los chismes vale perfecto ahí está ya está DJ Mario pasándome los chismes me dice Mario ¿cómo que nadie quiso ir a porcinos? de portero suplente Mario no la verdad es que de portero suplente los jugadores que ha habido que podían ser traspasados por el hoy no les ha convencido ser entre comillas ¿vale? por no sonar feo suplentes de de briones lo entiendo o sea a ver los que hayáis sido porteros en el chat yo creo que muchos lo entenderéis cuando tenéis un portero muy bueno por delante pues es una situación un poco jodida es que a ver es complicado es complicado es que a ver es difícil es difícil o sea no sé cómo explicarlo también os digo no es que no haya ningún portero que quiera venir a porcinos no hay ningún portero de los que nos han ofrecido intercambio que han sido literalmente dos porteros claro de esos dos equipos que han querido al hoy ningún portero quería venir a porcinos porque saben que está jodida la cosa bueno qué le vamos a hacer así que nada bien vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí vídeo de beat yo soy mago desaparezco el santo yo soy mago desaparezco eh Iker Iker San Iker eh tú para hasta los hasta los esto es que tenemos a Iker García en la Kings League y vosotros estáis como si fuera uno cualquiera de verdad tenéis tan poco respeto por la vida tío tenéis tan poco respeto por la vida que me toca hasta los cojones vídeo del 27 de noviembre Ricky lo de este si te ríes pierdes es totalmente histórico ¿quién está en el armario? este lo he visto este lo he visto como dices ya claro a veces olvidas que soy detective el baño está lleno de vago como si alguien acabara de ducharse pero tú tienes el pelo seco así que no puedes haber sido tú tío le pega mucho al chocas decir esta frase ¿verdad? esta reflexión de ser experto en en psicología y es un hombre porque la tapa está levantada como no está debajo de la cama supongo que lo has metido en el armario oírme abrir la puerta un día antes de lo que esperamos Dave ¿quién está en el armario? Dios mío nunca cambiará ya lo he visto pero mola sigues siendo un pirado ¿vas a decirme quién es? ¿quieres que abra el armario Joe? lo abriré ¿vale? y entonces comprobaremos que estás como una puta cabra ¿es eso lo que quieres? no gracias la puerta sigue cerrada lo que voy a hacer es contar hasta tres y disparar contra la puerta del armario Dios puedes evitarlo si me dices la verdad uno llama a tu psiquiatra Joe llámale y dile que estás completamente loco la verdad es algo muy bonito dos ¿cómo te atreves a entrar en esta casa y montarme este número? ¡no! no 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 mira yo calentándomela un poco tranquilo no hagas mi estupidez mira que ya lo había visto en verdad es que está muy bien puta hía de los cojones es increíble oye este es mi tiktoker favorito por cierto gente ¿este es Elvis? ¿puede ser? ¿sí no? ¿este es Elvis o no? ¿sí no? ¿se llama Elvis o no? no lo sé me estoy tirando un triple ¿sí no? es Elvis creo ¿no? bien 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 fácil y sencillo pasaselo a tu padre coño que rabia cuando te dejan la puerta abierta hostia si al vivo una quebradera oh fe de puta fin de rapariga rapariga de su padre viado eso tiene que ser feo ¿no? hubiera sabido que algún día un hijo de puta iba a pintar el dibujo como el coyote del túnel ah esto ya lo vimos en la montaña el que pintó el dibujo de la calle en la baranda del puente un reverendo hijo de puta esto ya lo vimos esto ya lo vimos a ver vamos a ver este no lo había visto que coño hace el pulsito en la vela de a dos tío no se vale eso no se vale eso no se vale cabrón huele muy como huele como a sexo el orden es muy parecido al sexo hola mi nombre es Diego y este es mi primer trago me cago en mi puta madre este no lo había visto tampoco mira que mierda este no lo había visto ¿de dónde mierda es esta foto tío? ¿pero de dónde? ¿pero de dónde mierda es esta foto? que se fue un yate y se sacó un selfie ¿o qué? ¡ah! ¡Esa es la región tú! ¿es Españita no? ¿o no? no 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 a ver parece España así un poco parece más África ¿la izquierda es África cabrón? ¿cómo que África? ¿qué tiene de África eso? animal de granja mucho más que España o sea tiene la forma de África eso hacia abajo lo de la izquierda es un triángulo como si fuera España o sea ¿qué dices? ¿qué dices? cabrón ¿qué dices? tú estarías arriba a la derecha ahí donde el parque ese de las cosas esas y tú estarías en el agua porque te tirarían de lo loco que están o sea no pero en la isla de la izquierda me refiero a la isla de la izquierda aponete c somos retrasados fólogos madre mía no pero en la isla de la izquierda me refiero a la izquierda porque te tirarían de lo loco que están o sea hostia yo no me di cuenta tampoco ¿no? ¿o no o no? ¿no Ibai? ¿qué ha pasado? somos retrasados fólogos madre mía no hostia tampoco me di cuenta tú ¿quién sería cuenta de eso? ¿tivo Courtois? no 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 da risa yo no me fijé mi primera chamba me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré mi viejo llegó sonriendo me dijo que yo ya chambié le pedió mi primera chamba real la chamba le dije que la de chamba ahora está de moda lo de la primera paja por cierto eso para mí no es lo más importante lo más importante dentro de campo eso para mí no es lo más importante lo más importante dentro de campo sermos compañeros sabermos lo que queremos sabemos lo que jugamos eso de comiditas fuera y abracitos y besitos eso para mí no contó para nada lo que importante dentro de campo hacer que el equipo gane eso para mí a qué valor oye sorprendente estas declaraciones de cristiano por cierto las escuché hace no sé por qué este clip lo vi hace poco este edit no pero el clip real lo vi hace poco y dije oye es verdad cristiano en su día dijo que el tema de las cenitas y que de las comidas de equipo y tal que a él le sudan la polla que es lo que le importa dentro del campo sorprendente porque se supone que el tema de cenar con el equipo y tal ayuda y tal bueno al cristiano se la pela y después de esto iba y le cayeron cinco en el clásico ¿sí? hostia no me acuerdo ya del timing de estas declaraciones no me acuerdo le cayeron cinco en el clásico en serio hostia no me acuerdo en serio no 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 me acuerdo a lo mejor puede ser aquí y solo a dar comida pero primero tiene que hacer un vídeo aquí sus necesidades van a ser que un momento aquí hostia puta hostia puta ¿ven ustedes que va a ganar de los dos Rusia o Ucrania? yo siento que Ucrania porque un cráneo piensa más yo también pensé eso lo que pasa es que no lo había dicho pero pero tío por favor ¿qué me estáis pasando? tiktok arroba dominicano barra baja tío pero esto oye esto es a lo foque me cago en su puta madre esta es la red de lo foque me cago mi presidente favorito tío mi presidente favorito tío dios santo a lo foque yo voy a intentar por la puerta del hospital a Ibai con la mejor pcgamer del mundo y a TheGrefg con una con su ¿dónde está? bueno es duro esto nunca nunca me acuerdo de dónde salió ese clip de Lulito solamente tenés que decir come con alegría con fideos di María come con di María no boludo estoy jodido gracias a esa persona que haya descargado la red me estoy cagando mucho tío he escuchado eso quiero que me pase el clip por el giral de Reven por favor quiero que me pase el clip por el giral de Reven por favor abierto gato está errado no tiene trago no tiene trago en el final no 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 abuela está saliendo un montón de agua del baño si el otro día lo mandé a arreglar se ve que lo arreglaste mal que se yo coño yo no lo arreglé me lo arreglaré bueno mirá fijate no le digas te quiero mejor dile eres perfecta como la volea de Zidane la chilena de Cristiano o el penal de Matías elegante como los pases de Pirlo los regates de Messi o los toques de Román emocionante como el gol de Iniesta el cabezazo de Ramos o el penalti de Montiel valiente como Gattuso en el Milan como el Cholo en el Atleti o como Luka en el Mundial alegre como la sonrisa de Ronaldinho los chistes que bueno es Sikere otro rollo este tío el del fútbol querés hablar de fútbol o hablamos de otro si quiero hablar de fútbol si quieras hablar de fútbol una exnovia ella está acá porque tiene algo que decirte Brian ¿quieres escucharla? la verdad que no ¿quién es? ¿una exnovia? ella está acá porque tiene algo que decirte Brian ¿quieres escucharla? la verdad que no no hostia Brian está enfadadísimo no le ha gustado nada Brian hola ¿dónde está el bebé de mamá? mamá ¿estás regrando eso? bueno estás regrando entonces anda alquilate un departamento búscate un laburo empezar a lavarte la ropa ¿qué hace tío? ellos chocolas están grabados en casa ¿eh cabrón? no especulen más no escuches más ¡quédate! me he arrepentido por ponerme así pero es porque te quiero coño ya eres mi capital que hayas de historia ¿eh? no especulen más no escuches más ¡quédate! con Sergio Ramos me he arrepentido por ponerme así pero es porque te quiero coño ya eres mi capital ¡mán! ¡dejad ya la historia! pues no la verdad que se puede ser que Ramos ¿eh? ¿y tú a qué juegas? yo juego al fútbol solo ¿jugabas al fútbol? al fútbol y fortnite ¿fútbol y fortnite? vale sí, como mis hijos sí, sí, sí vale no vi la respuesta de home again son una mezcla de como carne picada como una carne muy especiada picada con vegetables con, como se dice vegetales no se lo creería no se lo creería con vegetables ¿cómo se dice? la picada con vegetables con, como se dice vegetales no se lo creería os lo prometo me está cabreando un montón lo de la puta respiración ¿qué queréis? ¿que me ahogue? ¿me ahogo? ¿no respiro? este clip es histórico ¿eh? puto pesadilla tío de verdad de buena mañana qué cabreo me entra tío qué pesado con la puta respiración Lolito tío es que respiras ay qué raro eres Lolito estás respirando ¿qué hago? ¿me ahogo? este clip es histórico es verdad tío a Lolito se le escuchaba no sé por qué se le escuchaba respirar en el Fortnite yo creo que era cuando estaba concentrado o algo no lo sé y la gente le daba mucho por culo con eso tío le daban mucho por culo con eso qué pesado soy se los tomó por culo tío guau tío qué noche más de chill ¿no? huele está de puta madre pero huele como algo raro sí ¿no? un poquito hostia ahí va el número 33 de Fernando Alonso sí tío me voy a repetir ese numerín el 33 de Fernando Alonso tía del nano qué barbaridad ahí va es lo de la 33 lo que ha hecho el nanosexo en este país llego a la disco vestido de Jordán y la baby se me pega con un rico llego a la disco vestido de Jordán y la baby se me pega con un rico llego a llego a la disco vestido de Jordán y la baby se me pega con un rico me imagino que en el tiktok de la chavala quedaba después algo más de vídeo ¿no? ¿cómo que la ha escuchado Alberto? ¿la ha vuelto a escuchar otra vez? hace como diciendo que me calle ¿sabes? ¿pero tú quién eres para decirme que me calle? ¿sabes? 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 Es que esto es increíble Andame de feco incinerando Ni fotografía me eres una abuela para nada Antonio, ¿qué pasa? ¿Qué quieres hoy? Hoy voy a hablar con este hombre que entiende mucho de... El rey del dominó, el Luis, ¿no? El rey del dominó De todo entiende De fútbol entiendo mucho Y le voy a preguntar una cosita que es de campo Y sé que tienes que saberla Yo soy payesio, sí, hombre Tú, si vas por el campo, no te voy a hacer nada, ¿eh? Si vas por el campo y ves una mierdecita así enredonda, ¿de qué sería? ¿De conejo, puede ser? Puede ser, sí, señor Y si es un poquitín más gorda Un poquitín más gorda ¿Una oveja? También, sí, también Pero si es así ¿De qué mierda sería? Me imagino que la vaca Pues tú eres una enterada de mierda No lo he pillado ¿Algo lo he pillado? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué mierda sería? Me imagino que la vaca Pues tú eres una enterada de mierda Hostia Bueno Esto hay que aplaudirlo, ¿eh? Esto es No, no, no Ejecución un 10 Diálogo un 8, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien Eh, muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho Así que no acabas yo ¿Vos querés pelear? En serio, te digo en serio ¿Vos querés pelear? No sé, yo te lo digo a vos De la manera que vos querés pelear Sí, la verdad que la repetición es dura, ¿eh? La repetición es dura Yo no sé si Davos lo hace a posta o no Pero cuando a veces lees algo en inglés Y te sale mal Hay gente que cree que lo haces modo humor En plan Coño, está leyendo mal inglés Para dar risa No Gente Hay personas que no sabemos inglés Ya está, ¿eh? No somos tan listos como vosotros Yo a veces cuando pronuncio algo mal en inglés No es por dar risa Es que no lo sé ¿Qué hago, macho? O sea, no me sale ¿Qué hago? No quiero dar risa Te estás riendo de mi ignorancia Eres un clasista Y un egocéntrico Que no, que no, que no Joder, de verdad, en serio A veces yo pronuncio algo mal en inglés Y alguno dice Jaja, lo haces por dar risa Que no, que no me sale, imbécil Que no me sale Ojalá supiese bien inglés Que no me sale, imbécil Y es agua también Acoso no falla Ya, pero te la puedes jugar Y ser un poco greedy Estoy para casi el doble ¿Sabes? ¿Qué pasa, Juan? Agua también Acoso no falla Ya, pero te la puedes... ¿Alguien me puede explicar Por qué Juan está haciendo el gesto Que ha hecho Barbe Durante toda la Pokémon Twitch Cup Con estos dos? Que se mueren todos los Pokémon Y le reviven absolutamente a todos ¿Por qué lo está copiando? No, Ibai Es que eso es una regla del Pokémon Cállate ya Y yo, Juan, es de los cojones O Canecker de mierda Que me la pela Que solo quiero meter mierda Y criticar Que me dan igual tus explicaciones ¿No lo entiendes? Que solo quiero meter mierda Que me da igual tu puta explicación De mierda Ni la voy a leer Cállate, hostia Que no quiero leer nada Solo quiero meter mierda Cállate Joder Que yo sé que la sonrisa Que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada Que este... Escúchame Estos textos son la polla, eh Que yo sé que la sonrisa Que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada No, si la Twitch Cup Está peligrosamente preparada Para que la gane Canecro Ya lo sabemos Al tercero del mundo Hay que mamársela Así Es lo que toca, chicos ¿Qué le vamos a hacer? Así Pues tú eres un cara de culo Pues tú eres un cara de culo De pis De caca de culo Con caca por encima Y pis Y caca Qué inepto Pues entonces Yo no te voy a invitar A mi cumpleaños No No digas eso No Lo siento, tío Era broma Era broma Lo siento Te voy a invitar a mi cumpleaños Y encima Va a venir Messi No No Era broma Va a venir Messi En un coche de Rayo McQueen No En Rayo McQueen No Te lo has buscado, bro Y encima ¿Sabes dónde vamos a celebrar mi cumple? En el telepizza No En el telepizza, tío En el telepizza Lo siento, bro Tú te lo buscaste Era broma Tío, qué me cae Qué me cae esto, tío Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, Dios mío Cuidado que se para un alpín Cuidado, se para un alpín Puede haber un coche de seguridad Lo siento, amigo Pero creo que sí Ha tocado Russell se ha ido Russell a largo Uno a menos Vamos en la última frenada fuerte No, pero sí No, pero sí Lo siento, Russell Qué pena que lo mato Vaya a dejar de comentar La Fórmula 1, chicos Qué lástima Que vayamos a entrar A comentar la Fórmula 1 El año que viene Ander, Cristinini y yo Qué lástima Qué lástima, chicos Es acojonante Que algún tuitero me incluya En Que yo voy a comentar La Fórmula 1 El año que viene Cuando me he visto Tres carreras este año Solo para ser más virales Me tocan los cojones Os voy a empezar A denunciar a todos Y voy a empezar A sacar mucha pasta Estoy ya cansado Esto ya no va a quedar así Retira tus palabras, crack Por ahí no paso Y me suda la polla Quien seas O sea, ya estoy hasta la polla Ya, eh O sea, ya incluso No me metáis a mí En el saco De hacer el tuit viral De la Fórmula 1 No he dicho nada De la Fórmula 1 ¿Qué coño voy a comentar Yo la Fórmula 1? ¿Qué coño voy a comentar Yo la Fórmula 1, imbécil? Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensan Una belleza A ver Ni lo he visto Sí, es que hay muchos rumores De que va a comentar la Fórmula 1 Ander, Cristinini y no sé quién No sé de dónde salen esos rumores Eso es real ¿Ander va a comentar la Fórmula 1 Y no me ha dicho nada El hijo de puta? ¿En serio? ¿En serio? ¿Va a comentar Ander la Fórmula 1? Qué grande Ander, tío Con Gerard Romero, ¿no? Sí, Gerard Romero, Ander Y Piqué Van a comentar la Fórmula 1 Si apruebas todas Te compro el iPhone 15 Apruebo todo con la máxima nota Y le pido el iPhone Es una excusa para criticar a gente Tal cual Es una excusa para criticar a gente Tal cual ¿Sabéis quién creo Que va a comentar la Fórmula 1 El año que viene? Antonio Lobato Pero bueno Ya aprovechan y te meten Yo cuando vea que Ibai Comenta la Fórmula 1 Y un tío ¡Eh, eh, eh! ¡Eta, por culo! Coño, vaya a comentar la Fórmula 1 ¿Imbécil? Mira este hombre Qué guapo Yo tengo que decir una cosa A mí esto me ha pasado Y es más, yo tengo que reconocer una cosa Aquí con mi padre en el chat Que nadie lo haga Yo alguna vez Eh, me he escondido en mi propio portal de casa Para no ir a clase Y al de un rato Volver a entrar en mi casa Es lo que hay Yo me he subido Al tercer Cuarto piso De mi De mi edificio Yo vivo en un bajo Esperaba sentado Y cuando se iban Entraba en casa Esta es la puta realidad En la que vivimos Sí Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Lo siento, sí ¿Qué pensaría el vecino Que me estaba viendo sentado En el tercero? Pues sabía perfectamente Lo que estaba haciendo Entonces Después entraba en casa Enchufaba el Black Ops 1 Y me sacaba el Blackbeard Sí ¿Soy un hijo de puta por hacer eso? Sí ¿Qué coño hago conectado a la Play A las 9 y 10 de la mañana? Bueno, ya sabes lo que estoy haciendo Me meto en la lista de amigos Y no hay nadie conectado Ya Si voy a jugar solo No te preocupes Encima por la mañana Farmeando a todo padre Porque ahí no hay Ningún chaval de mi edad Que esté jugando Farmeando a todo padres Que no se enteran de nada Me sacaba un KDA de locos ahí Me sacaba un KDA ahí En el Black Ops 1 por la mañana Dos gameplays Me hacían mínimo Eso era Madre mía, tú Claro, estaban Perfiles como mi padre jugando Que igual no trabajaban por la mañana Eso era gratis Por la mañana era Un farmeador Ay, Dios mío Pero bueno, no Yo no he sido de faltar mucho A clase, chavales Yo no he sido de faltar mucho A clase La verdad Un poquito sí Un poquito sí Un poquito sí Pero yo no he sido Iza clase, chavales Yo, la verdad Que he sido un estudiante Bastante honesto Me refiero Me he tocado mucho los cojones Durante mi vida Pero cuando iba con el cero Yo sacaba un cero De verdad Recuerdo Muy pocas veces Por no decir ninguna Que yo haya copiado En un examen Algo habré hecho En algún momento Es seguro Pero yo es que Me daba pereza copiar Tío Yo decía Chavales Yo he sacado un cero Déjate de historias Pongo el nombre Y tira y a tomar por culo Y soy un hijo puta Y ya tendré que aprobar Cuando me toque Yo de verdad Chavales Yo no me complicaba Yo no me complicaba Yo si iba con un cero Voy con un cero Con el pecho He descubierto mala pena Voy con todo Alguna cosilla habré copiado Puede ser Que alguna miradita haya hecho Deberes he copiado mucho Sí He de reconocer que deberes Yo tenía una chica en clase Que era espectacular Los deberes que me pasaba Hubo un momento Que me cortó el grifo Y me jodió Esto es un poco Como el jeque De un club de fútbol Que te dice Ya no hay más dinero Me queda igual Yo lo del guapo Workbook Eran unas copiadas Antológicas Y hubo un momento Que me dijo Ibai Por ahí no paso crack Ya no más Bueno, lo entendí No tengo nada que decir No tengo nada que decir No hay más fichajes Vale, perfecto Es lo que hay Es lo que hay Ibai, ¿has visto lo que ha puesto Niski? No ¿Debería verlo? Bueno, ya que estoy voy a verlo Me has generado la curiosidad La curiosidad Mató al gato Niski Saido De Mad Lions No eres español Adiós LOL Uf, meme muy quemado, eh, tío Lo de no eres español Adiós LOL Esto es peor que lo de la masonería, eh, tío Hay cosas ya que hay que parar, eh, chicos Hay bromas Como lo de poner un tuit Cada vez que hay una sesión de Bizarrap Y poner Este es el contenido que hacen los streamers Hostia, gente De verdad La misma broma dos años Cansa, en serio O sea, nos hemos quedado En las flechipollas del Rubius Avancemos De verdad Yo are not Spanish Bailol Octava vez que lo has puesto Dios mío de mi vida, chicos Octava vez Dios mío de mi vida Dios santo Basta ya, por favor Dios mío Líbrame de esta condena ¿Qué tengo que hacer? Dios santo de mi vida Octava vez Dios mío Mi primera chamba Mira mi primera chamba Me acuerdo el día Que de la chamba Pídele perdón a Oscar Killer No Si él en clase era peor que yo Pero que mi padre Ha sido toda la vida Un quinquillero histórico Mi padre Peleas Disputas Eh En el barrio Totalmente respetado O sea, increíble ¡Coño, Julio! Julio Julio Con esos 50 Grande Julio 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 Aguante Chile Julio Cómo me alegra Que después de tantos meses Sigas por aquí Apoyando el canal Tío Gracias Julio Un besito Julio Un abrazo Gracias Julio Y oye Enhorabuena a todos los que os he tocado la sub Ahí de gratis Luego damos el sorteo Muchas gracias Julio Espero que todo vaya bien Y a ver si te vuelvo a ver por ahí Por la velada A ver si puedes venir este año O si voy a Chile Y la hago allí Mi padre era un Un quinquillero grande Mi padre era Un tío duro de barrio A mi padre le llamaban el chino En el barrio Y Era un tío bastante respetado La verdad Era un tío bastante respetado De la noche Era muy de la noche Luego ya se retiró Y sí, sí Siempre Siempre estaba ahí con Vamos Me decía A mí me respeta todo el mundo A mí me respeta todo el mundo A mí me quiere todo el mundo Yo soy respetado por todo el mundo Eso me decía La verdad Tú entonces eres el chino junior Ibai ¿Por qué le llamaban el chino? Pues porque tiene los ojos achinados Racistada histórica Pero bueno A ver Un mote de barrio Chicos Tampoco vamos a ponernos aquí ahora A analizar Los motes de los 80 Sabes que te llamasen el chino en los 80 Era lo que menos te podía pasar Y sí, sí Le llamaban el chino Sí, sí Ahora ya no El chino es San Ignacio Tal cual Bueno, mi padre sí San Ignacio Arangoiti San Rico Por ahí se movía mi padre Esa era un poco su zona de conflicto Luego ya cuando ibas de fiesta Iba al centro de Bilbao Sí, sí, sí Ahí lleva un poquito mi padre Por ahí Sí, sí, sí Era el Rafa Mora de la época No, pero mi padre No, pero Rafa Mora no Era más de No sé cómo explicarlo Los que tengáis un padre De entre 50 y 55 años Me entenderéis, ¿sabes? El flow de barrio Un poquito de cañita por aquí Un poquito de pinchos por aquí Luego el día que sales de fiesta Ya empiezas con un poquito de cubateo por allí Y tal, no sé qué Bien, ¿no? Chistes un poquito de cuñados Tal Jefe, el vaso tenía un agujero Estaba paga el niño, ¿no? Joder, macho, la multa A la típica Mi primera chamba Me acuerdo el día Que de la chamba Yo me enamoré Primera chamba grande Primera chamba grande Mi padre algún día Debería contar la historia De que le De que le De que le robaron meando Esa historia la debería contar mi padre Mi padre una noche De noche vieja Le robaron mientras meaba ¿Vale? O sea, se sacó la chorra En mitad de la calle Y se puso a mear en una esquina ¿Vale? Lo típico de Coño ¿Quién no lo ha hecho? Mear en un contenedor Ahora es multa histórica Pero bueno, lo típico El tío ahí y tal Venía de noche vieja Y le Y nada Y le intentaron robar Hace muchos años Y entonces llevaba Llevaba las típicas Riñoneras estas Que van aquí colgadas al cuello Como una ¿No? Y entonces Nada Él estaba meando Y mientras estaba meando Le pusieron una navaja en el cuello A mi padre Y Dame todo lo que tengas Tal, no sé qué Tal Entonces Le dijo Vale, vale Pero coño Déjame O sea Espera que acabe de mear Espera que acabe de mear ¿No? Porque estaba meando Entonces En ese momento Pudo guardarse un poquito Pudo guardarse un poquito Lo que es el rabo Y nada más darse la vuelta Pum Le pegó un codazo a uno Se cayó al suelo Su colega salió corriendo Este también salió corriendo Y mi padre le siguió por la espalda O sea Era el chino de verdad Era el chino del barrio de verdad O sea Era un O sea Mi padre era un tío Que ha tenido calle Ahora ya está retirado O sea Ahora ya Desde hace muchos años Está retirado Pero mi padre ha vivido historias De Bueno De hombre de la noche ¿No? Yo no he vivido esto Porque yo Yo es que cuando salía por la noche Era un tío muy tranquilo Nunca me han robado Pero ¿Sabéis por qué nunca me han robado? Porque yo voy muy alerta A todo siempre Yo creo que es la gran ventaja Que tengo Como nunca me he mamado Ni nunca he bebido mucho Ni nada Yo voy alerta siempre O sea Jamás me ha pasado nada Yo creo que hay gente En el chat Que se siente representada por mí Yo por la noche voy alerta A todo Me fijo en todo Veo todo Veo todo lo que pasa Veo el entorno Veo el contexto Soy consciente De todo lo que pasa O sea A mí no me vas a pillar Que no me entero de nada Imposible Entonces yo Nunca he tenido ningún conflicto Con nadie tío Nunca en mi vida Y mira que he salido de noche O sea Yo no soy un gran fiestero Pero he salido He salido Fiestas de Bilbao Discotecas Pubs He salido He salido En algún momento he salido Sí, sí Siendo famoso Y no famoso Y nunca me ha pasado nada Tío La verdad Jamás Espérate Que la semana que me van a robar Tú La que me van a liar Demostremos Respeto A la gente Solo eso A ver Demostremos Respeto A la gente Solo eso Pues A jugar Aquí Maradona iba a jugar un partido Parece Pensaba que era cuando era seleccionador Pero no No, pero yo con 28 años que tengo Creo que siempre he querido ser madre Yo creo que ¡Adiós! Juan, tú vas a ser padre, a mí no me engañas, hombre. Juan, tú vas a ser padre, a mí no me engañas. Juan en dos pa… Juan en dos años tiene… Tiene… Es padre. Juan y Masi en dos años son padres. Bueno, no lo sé. Pues es verdad que están muy ocupados a hacer muchas cosas. Están trabajando los dos a full. Pero claro, Masi quiere ser madre. Y Juan puede que también quiera ser padre. Esto va a pasar, chavales. Tenemos que acostumbrarnos a que muchos de vuestros creadores en algún momento serán padres, ¿no? Le pasó a Luzu y Lana. Le pasó a Willyrex. Le pasó a… ¿A quién más? Hostia, ahora ya no me acuerdo. Menos 13. Le pasó a… ¿A quién más? Hostia, ya no tengo… ¿Estax es padre? No, no. ¿Estax es padre? Out Consumer es padre desde hace tiempo. ¿Poker es padre también? Sí. ¿Poker HD es padre? Mucho. Cacho es padre desde hace tiempo también. Cacho es padre. Bueno, Willy, por supuesto. Willy. Menos 13 también desde hace tiempo. Caneco es padre también desde hace tiempo. Tanicen es padre también desde hace tiempo, además. Creo que ya su hijo debe tener dos o tres años. De verdad que hay muchos, tío, ¿eh? Hay muchos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Silo López es abuelo. Silo López es abuelo. Quentin es padre también. Muchos. Muchos, la verdad. Y esto va a pasar en algún momento. Más si quiere ser madre en algún momento de su vida. ¿Y yo, Juan, querrá ser padre? Pues no se lo he preguntado. Y si se lo he preguntado, no me acuerdo. Se lo pregunté en algún podcast. Bueno, ya habrá tiempo para todo, ¿no, gente? Ya habrá tiempo para todo en esta vida. Verá que ahora los dos están currando mucho, haciendo muchas cosas, viajando mucho. Pero hay tiempo para todo en esta vida, ¿no? Willy también sube gameplays todos los días y es padre y le va de puta madre, la verdad. O sea que me refiero que ser padre o ser madre no quita que puedas seguir teniendo muchísima actividad en internet, pero evidentemente, hombre, tu vida cambia, ¿no? ¿Qué se sienta ser padre? ¿Alguien me lo puede decir en el chat? ¿Qué se sienta ser padre o madre? ¿La vida te cambia verdaderamente? ¿Sabéis quién me dijo que la vida no le cambió una mierda? Hugo Fraile. Hugo Fraile de Porcinos fue padre hace un año. Y le dije, tío, la vida te cambia, ¿no? Me dijo, la verdad que a mí, Ibai, no me ha cambiado mucho. Te tengo que decir. De hecho, duermo una mierda y estoy hasta los cojones. Entonces, claro, es que aquí cada caso les depende. O sea, hay gente, madres y padres, que les cambia la vida. Otro que igual no le ha cambiado tanto. Otro que igual… Es que, claro, aquí depende cada uno, tú. Aquí depende cada uno. Pero, hostia, te tiene que cambiar la vida, ¿no? No me jodas, tío. Es algo de decir, hostias. Ibai, si eres madre, estás siempre cansada. O sea, bueno, es que es una responsabilidad muy grande. Es que es una responsabilidad muy grande. Si yo me he agobiado con que me quedan tres medallas del Pokémon por hacer entre hoy y mañana, imagínate si tuviese un chaval que ahora mismo se está cagando encima y llorando. Y que se ha caído de la cama. Hostias, tío. Es que no es fácil, ¿eh? Es fácil, ¿eh? A ver qué dice mi padre. Fue tenerte y me apetecía salir más de fiesta. Bueno, como veis, hay opiniones de todo tipo. Al final, cada padre y madre… Es que, claro, depende a quién le preguntes. O sea, esto al final no hay una regla escrita de no, mira, si eres madre, sientes esto. Bueno, cada una habrá sentido y cada uno a su manera, tú. No lo sé, no lo sé. La verdad es que mi padre me tuvo joven, ¿eh? Mi padre me tuvo joven, ¿eh? Mi padre me tuvo con 25 años, ¿eh? Bueno, me tuvo. Fue partícipe. Ibai, y lo del cañar y la caca no es nada. Mira, dice Luis, que es padre, ¿eh? Ibai, lo del pañal y las cacas no es nada comparado con las broncas de la adolescencia. Es cierto. Es cierto, ¿eh? Claro, es que estamos aquí hablando de cuando es bebé, pero cuando tiene 12 años y 15 y 17 y empieza a salir de fiesta y le pillas fumando… Hostias, es que eso también es jodido, ¿eh? Y no quiere estudiar y le ves jugando al LOL y es bronce y le pillas que está viendo el canal de YouTube de… Yo qué sé, tío. ¿Sabes lo que te quiero? Hostia, pereza, ¿eh? Duro, ¿eh? Y se está viendo un podcast, tío, de emprendedores. No me jodas, tío, ¿en serio? Joder, ¿y fumándose un cigarro? Me cago en la puta que me parió, tío. Tengo que llevar con las monjas a mi hijo. Cago en la puta, tío. Claro, es que ojo, ¿eh? Ojo a las broncas, ¿eh? ¿Cuál creéis que es la edad con la que más gilipollas eres? Pueden ser perfectamente con 50 o 60 años, ojo, ¿eh? No hay una respuesta correcta. Pero yo creo que generalmente es la adolescencia, ¿no? Que no quita que con 40 años seas estúpido. Cuidado, ¿eh? Esto es totalmente, vamos, factible. Que con 40 años seas imbécil. Puede pasar. Pero es verdad que la adolescencia es una época, a veces, de rebeldía pura, ¿eh? Sí, te crees el rey del mundo y en verdad eres un trozo de mierdecita. Entonces, claro, ahí es verdad. Como me decía aquí mi amigo Luis, que es una zona de conflicto para muchos padres jodida también, ¿eh? No es fácil. Es que no es fácil, no es fácil, no es fácil. No es fácil. Luego, encima, te puede salir un señor chocolate que dices, coño, un hijo es una responsabilidad hasta los 18. Mentira. Este tío con 35 años está en tu casa metido, ¿eh? Y moderando el canal de la Kings League. Es que, claro, no son 18, igual son 40 que están en tu casa, ¿eh? Es que no son 18 años, es que son 40, tío. Que con 40 la he palmado ya, tío. Hostia puta, tío. Joder, me cago en la puta, tío. Este tío no se va de casa ni de manera. Me cago en la puta que me parió, tío. Es que puede pasar de todo, tío. ¿Qué coño estamos hablando de esto? No lo sé, la verdad. Reflexiones de la vida, tío. Eeeeh... Ibai, ¿cuánto te... Ibai, voy a cumplir 33 años y mi edad más tonta fue de los 13 a los 15. De los 13, sí. Es una edad de rebeldía. Me cago en la puta que me parió. Me pones ahora este vídeo. Es que... Es que... Es que... Joder, es que no me jodas, tío. ¿En serio? Es que... Me cago en... Es que debe de... Como la lengua documentario tu corazón es mío. Venga a diario. Venga a comenten más. ¡Oh! Y ahora sí. Y empezó la noche. Me encontró contigo en cualquier lugar. Pero, escúchame. Este día de Yara Romero fue histórico. O sea, se tiene una puta botella de agua por la cabeza. O sea, este es día de... ¿Ganó el Barça a la Champions o qué? ¡Venga! 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 ¿Qué lleva ahí? ¡Venga! ¡Venga! Y empezó la noche... ¡Venga! ¡Venga! Y se ha tenido novias. Claro que he tenido novias. Habrá que tener novias. Tampoco mucho. Yo no he sido de muchas novias, ¿eh? Ya os conté un día que una la dejé por un Madrid-Barça. No sé. He tenido pocas. Solo dejé a una por un Madrid-Barça. También es verdad que las demás me entendieron en los Madrid-Barça. Si no, probablemente hubiera dejado a más. Pero... ¿Qué le pasó a Maldini en un Madrid-Barça? ¿Que quedaron para cenar y prefirió un Madrid-Barça? Pero no. He tenido varias. Pero vamos, tampoco... No demasiadas, ¿eh? Sinceramente no demasiadas. Qué loco del fútbol, Maldini, tío. La Madrid que es un novio, ¿eh? Yo os conozco perfectamente. Y yo sé que si estáis pillados de una chavala, vosotros el Madrid-Barça ni lo veis. A mí no me engañáis. Cuando habéis estado pillados de verdad, de te vas a la cama pensando en esa persona y mirando el móvil por si te había enviado un mensaje, tú el Madrid-Barça ni lo ves. La quería tanto que la dejé sin decirle nada. El Chocas. Eh, a mí no me engañáis, ¿eh? A mí no me engañáis, ¿eh? A mí no me engañáis, ¿eh? Madrid-Barça. Madrid-Barça está pillado de verdad. La banda está todo por culo, Madrid-Barça. Pero la quería tanto. La historia esta de Chocas es que la quería tanto que dejó a una chica sin decir nada. Es que ya ese meme se ha distorsionado. ¿Cuál es la historia de ese vídeo? Porque ya al final, ¿qué pasó en esa explicación? O sea, es la quería tanto que qué pasó. Es que no sé cuó... ¿Qué sigue? La quería tanto que qué. Hay que volver a verlo. Es que ya no me acuerdo. La quería tanto que le hacía mal. Por eso le dejó de hablar. Ah, es verdad. La quería tanto que me hacía daño. Eso es, ¿no? Es que ya solo se ha quedado en la quería tanto. Pero ¿y qué viene después, coño? Hay que verlo después en ese contexto, ¿eh? Eh, yo que... No. 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 Esto… Esto a mí una vez… Esto varias veces me ha pasado, tío. Esto varias veces me ha pasado. Y una de ellas fue… Eh… Cuando éramos youtubers, ahí con 14 años, fuimos a grabar un hospital abandonado de Bilbao. Nos quedamos en el monte sin poder volver y tuvimos que hacer auto-stop. Nadie nos paró en el auto-stop y tuvimos que volver andando durante tres horas. Qué felices éramos con tan poco. Quedabas con tus colegas, hacías el gilipollas, volvías a casa completamente reventado, echabas dos partidos de Call of Duty, te metías pronto a la cama, te levantabas pronto, tenías que jugar un partido de fútbol con tu equipo, jugabas, lo hacías bien y el lunes a clase. Pero antes, el domingo, seguro que había un partido de fútbol que encima echaban en la tele en abierto. Top. Comentando Andrés Montes. Mola. Es así, la vida. Antes éramos… Pasábamos los días así, haciendo el gilipollas. Ahora necesitamos TikTok, Play, PSP, PS Vita, ordenador, YouTube, no sé qué, no sé cuántos. Esto es real, esto es jodidamente real. Hay gente con la que digo, tío, yo tengo alguna foto con… No sé, tío, tengo alguna foto con… No sé, con Valen, por ejemplo, le conozco desde hace seis años. Digo, no lo sé, no lo sé. Lo que tengo… No tengo fotos, pero tengo experiencias. ¿Por qué los estadounidenses son malos jugadores de ajedrez? Porque perdieron dos torres. No, hombre, no. No, hombre, no. No, no me hace gracia. Y te pido que madures. Te pido que madures. Tú no puedes seguir. Ya. ¿Por qué los estadounidenses va, 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 va. Si fala que ame o to mi chino, mi niña, yo soy… Esto es lo más real que he visto en mi vida, tío. Esto es lo más real que he visto en mi vida. Literal. Pero que además todos los padres de España han estado cerca de una cantera top. Todos. Todos han estado cerca de una cantera top. Esto quiero decir una cosa. O sea, mi padre es bastante excepción, ¿eh? Mi padre nunca me ha dicho pero, pero, buah, mis tíos… Bueno, bueno, bueno. Lo de mis tíos es un espectáculo. Bueno, bueno. Mi tío contándome que una vez metió un gol de chilena y que se levantó todo el estadio. Digo, esto es increíble, tú. Con el, con el, con el San Ignacio. Si fala que ame o comichino, menina, yo soy artista por capa y capacita venta. Capocinas, mamá. Yo ya sofrí por amor, pero no sofro más ahora. Uchu, uchu, y pisala en tu copo de un pai. Oye, ¿qué le pasó a Spartacus, gente? ¿Spartacus está bien? Estuvo jodido, ¿correcto? El actor. Spartacus estuvo muy jodido, ¿verdad? ¿Murió a Spartacus? ¿O se hizo viejo? No lo sé, no estoy seguro. Ibai, nada, se acabó la serie. Sé que estuvo jodido el actor de Spartacus. Algo le pasó de salud que estuvo muy jodido. ¿Qué coño es esto? muy bien. ¿Por qué? Mi abuelo. Es como el del rap del Minecraft, pero... Ah, se está intentando hacer una foto. Joder, este chiste me ha jodido este vídeo. ¿Es eso, no, o qué? Joder, tío. Me ha jodido esto. ¿Qué es esto? Cuando llevas 14 cursos repartidos y el director te pilla por banda. No, si el director... A puta mierda, ¿vale? Ya has hecho flipollas, ahora vamos a trabajar. ¿Quién era? El revés no, ¿no? Es Spursito, creo, ¿no? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andás? ¿Qué onda, perro? ¡Buludo, bajate el micrófono! ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andás? ¿Qué onda, perro? ¡Buludo, bajate el micrófono! ¿Qué lo tengo, muy alto, amigo? ¡Cucha de tu madre! ¿Qué vas a piquear, amigo? Ay, me escucho doble, boludo. ¡Sos vos! Nah, amigo, ¿qué decís? No soy yo. ¿Cómo no vas a ser vos si no hay nadie más acá? Nah, amigo, está diciendo boludo. A ver, hola, hola. Es que sos vos. Ven acá, amigo, vení… Amigo, ¿te puedes sacar el micrófono de adentro del orto? Acá venía yo, amigo… Esa es la parada del 176, pelotudo. Es increíble. Cuando hay que comprobar… Había que comprobar quién daba eco y no eras tú… Yo me sentía como Cristiano ganando un Balón de Oro. ¡Qué asco da el eco, tío! ¡Qué puto asco! No lo pillas. Es fácil, es fácil. Oye, ¿te gusta alguien? Sí, coma. Tú. Lo siento, tengo novio. Sí, coma. Tú. Es fácil. Es una buena librada. Muy bien este asterisco, eh. Muy bien esta… Muy bien, eh. Es una muy buena librada, eh. Muy bien, eh. Sería a ti, ¿no? Lo siento, tengo novio. Sí, pero bueno, está bien. Está bien jugado, eh. Está bien jugado, está bien jugado. Sería a ti, es correcto. Pero bueno, está muy bien, eh. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Me han dicho que en Japón, si no te acuestas con una muchacha después de una semana en relación, ella piensa que no la amas. Bueno, pues estamos en Japón. Pero qué cojones acaba de pasar. Pero qué cojones acaba de pasar. Me han dicho que en Japón, si no te acuestas con una muchacha después de una semana en relación, ella piensa que no la amas. Bueno, pues estamos en Japón. Lo peor de todo es que el gilipollas estaba en Corea, tío. Ay, Dios mío, de verdad, tío. El gilipollas estaba en Corea, tío. Dame orito, dame orito. Esto lo había visto. Está muy bien, eh. ¿Qué es esto, tío? Por favor, mira qué es esto. La movida, turra linda, atrevida. Está hecha mi medida. De mi… ¿No os parece que hay mucha gente en el mundo que tiene potencial de parecer salud? La salida… …canta de vacilas, cansada de mentiras. No quiere bailar más. ¡Guapa! ¡Y pásame mis sueños, te ves mal! Ay, Dios mío, de verdad. Cuatro, cuatro. ¿Cómo? Otra más. Te supas cuatro cuatro, crack. Toma, otra cuatro. Por fin tengo una. Otras cuatro. Qué bringa. De siempre. Ok. Jajaja. Radiación de Chernóbil. Expandida por Europa. Estos no son horas de llamar, mamá. A ver. Estos no son horas de llamar, mamá. No lo sabía yo. La carretera, tío. ¡Sí, puticlubs! ¡Vamos! Lo has conseguido, Folagor. Lo has conseguido. Por ahí ya no pasó. Por ahí ya no pasó, eh. Por ahí ya sí que no pasó. Cálmate un poquito, que nos hemos adaptado a tu torneo y hemos ganado dos partidas después del mayor nerfeo de la historia. No faltes al respeto, eh. Me sube a la polla quien seas. Por ahí ya no pasó. Estamos de coña y he estado de coña todo el torneo. Te he dado tus palabras, creas. Por ahí ya no pasó. Por ahí ya no pasó, eh. Dijo lo de que no se me hubiera llevado el mayor nerfeo de la historia. Puñal o cora es. A ver. Puñal o cora es. ¿Pero qué? Oye, por favor. ¿Pero qué es esta cuaja acá? Seguro que ese es mi marido, que como que quiere tanto. ¿Pero serás cabrón? ¿Pero qué es eso? Oye. ¡Ay! 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 Yo quiero vivir como esta gente ya, eh. Lo siento mucho, eh. A ver. Tienes tu buena revisión con el negro dos a los doce años. ¿Es el doctor? ¡Pero bueno! ¿Y este sireno? Me cago en la puta. Fijaos qué pasada Fijaos qué pasada Lo que pasa es que como soy un puto lobo Pues yo estaré siempre solo De por vida ¡Toma! Yo es que disfruto mucho de mi soledad La soledad es mi palacio La saboreo despacio Daré tiempo y espacio a este necio Pues creció el desprecio y rechazo Hacia cualquier flechazo Daré tiempo, espacio y Lo que pasa es que como soy un puto lobo Pues yo estaré siempre solo De por vida ¡Toma! Y es que me Este hombre Está completamente zunfado de la cabeza Y este clip será de hace 7 meses ¡Por favor! ¡Tetas! ¡Cocodrilo! ¡Mira las plantas! ¡Twerking! ¡Culos! ¡Coches! ¡Gasolina! ¡Policía! ¡Pistolas! ¡Armas! ¡Gordos corriendo! ¡Locura! ¡Más culos! ¡Tangas! ¡Tetas! ¡Barros! ¡Locas! ¡Hostias! ¡Policías! ¡Locura! ¡Protagonistas! ¡Dinero! ¡Bua! ¡Motos! ¡Más gasolina! ¡Robos! ¡Coches! ¡Derrapes! ¡Como luce! ¡Sexo! ¡Increíble! ¡Bua! ¡Eso es el mejor marido! ¡Bua! 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 Sila, aunque sea, yo hable con ellos, tal. Fala portugués y ya está, tío. Venga, vamos. El primer jugador se va a llamar José Miguel, ¿vale? Me ha puesto 50 pavos. José Miguel y... Revienta Tetas se va a llamar otro. ¿Vale, Mohamed? Bien, bien, bien. Cuidado, ¿eh? Hello. Hello. Hello, can you... Can you hear me? Yes. How are you, Mohamed? Good. Mohamed eres de Almería, ¿verdad? Eh, no, de Cáceres. Eh, no, de Cáceres. Es increíble, tío. Cáceres representa, tío. Cáceres representa. Es real, ¿eh? Nadie confiaba. Nadie confiaba. Pero lo han vuelto a hacer, tío. Lo han vuelto a hacer. Es increíble. En minuto 90 estábamos muertos. Yo digo... Danos esto y remontamos. Danos esto. Guardiola, danos esto y remontamos. ¡Qué partidazo pa' aquel, eh! Yo esto no lo haré en mi vida, eh. Yo paso. Ah, tú en mi cama, baby, no te vayas. Amor, amé, oh, ah. ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi ma... Eh, qué es mi vida de mi vida. Jamones no lo voy a jamar. ¡Y cojones! A ver, que le ha ponido el chocón, eh. A ver, que le ha ponido el chocón, eh. A ver, que le ha ponido el chocón, eh. Calladito. A ver. A ver. A ver. Amigo, ¿dónde está chica del otro día? Ya es plan de otro duro en el que vamos. Oye, pero ¿por qué está llorando? Porque me da pena. A ver, que le voy a comer, que le voy a comer. Está bonito, está bien. Oye, porque está llorando, me da pena. I wish you a Merry Christmas. 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 Ya, la gente se espera el 2024, ¿no? No lo pronuncies. ¿A quién? ¿A quién lo pronuncies? No, a Voldemort. ¿Por qué? No lo podés pronunciar. ¿Por qué? Pues aparece. ¿Qué me importa a mí? Voldemort, a ver, ¿dónde está? Aparece, pedazo de gato. Vení, dale. Te tiro al canal y nos cagamos piña en el mar. Gil de mierda. ¿Quién sos, Voldemort? No lo… Vení, 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 vení… A ver, a ver, a ver, a ver… 1 2 2 3 1 Como camarón Me rompen las entrañas, me trepan como una araña Me ven el sudor que empaña el cristal de mi habitación Y después por la mañana despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo en mi almohada tan famada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de temor Estopa en la velada, chicos, estuvo muy guapo, ¿eh, gente? Tenéis que decirlo, las actuaciones de la velada fueron go. Yo entiendo que siempre hay haters porque hay gente que no escucha Estopa, no escucha Rosario, otros que odian el reggaetón. Entonces, al final, es algo tan viral que siempre hay hate. Pero es que me la pela porque sé que va a estar de puta madre. Y actuaron los primeros, lo explicaron ellos, ¿no? Quisieron actuar los primeros porque querían disfrutar del evento y mamarse y disfrutar lo que ellos quisieran, ¿me entiendes? Dijeron, Ibai, nosotros los primeros y luego ya disfrutamos del evento. No nos pongas a las ocho de la tarde que no queremos esperar. Porque es verdad que el orden era un poco… A ver, alguien tenía que salir el primero y es verdad que la primera actuación está claro que también tiene que ser potente porque al final es la primera actuación del evento. Pero, por ejemplo, Rosario, si no me equivoco, salió la cuarta del día, ¿no? Salió Estopa, María Becerra, Eladio Carrión y luego Rosario. Pero bueno, al final, alguien tiene que salir primero. Aunque saliesen primeros, bueno, yo creo que… que mucha gente recuerda su actuación, ¿no? ¡Oh! Muy guapo, muy guapo. La verdad que fue increíble, tío. Increíble. Esto lo he visto ya. Esto ya lo he visto. Y… Esto es increíble. ¿Y en qué tú trabajas? Vete de la barbería. Entendible. Pero es ahora mismo que tú te vas a ir. Está bien, está bien. Es que no es fácil, ¿eh? Es que no es fácil esa conversación. No, no, no. O sea, esto es punto pelota. Pero esto es clip, chavales. ¿De dónde lo sacáis? Esto tiene 12 o 13 años fácil. Aquí está Basiro, tú, todavía. Mamma mía, tú. Punto pelota. InterEconomía Televisión. Joder. Hombre, es que un 3,5 depende del contexto, no está mal. Lo estás haciendo otra vez. ¿El qué? Eso que haces con los ojos. O sea, ¿esto? Creo que en la comedia no tendrías demasiado éxito. ¿Qué? No, soy divertida. Eres peculiar. Te gusta. Ya quisieras. Me cago en vuestra puta madre. Me cago en vuestra puta madre. El hecho de... De tener una... Esto es en Corea, tío. Yo estaba al lado. Aquí. El domingo. El domingo. Iba a decir el lunes, pero creo que puede ser el domingo, sí. Hoy o mañana. El domingo. ¿Cuál va el domingo? No. El martes. Vamos. ¿Bien? ¿Quiere cambiar? El sábado. Esto lo hace cuando iba a lucir a... No, hombre, no, no, hombre, no. No, hombre, no. Místiano, no. Gracias, DJ Mario. Gracias. Gracias, DJ Mario, tío. Nada, nada de risa, ¿eh? ¡Oh, soy una cosa bárbara! ¡Soy una cosa bárbara con mi fusil! ¡Te destruiré! ¿Qué mierda es esto, tú? ¡Otra vez para el estudio, tú siempre estás pensando en trajao! ¡A la calle en BLAKO! ¡Dáser estoy! ¿Ve? ¡Otra vez para el estudio! Siempre estás pensando en trajao. ¡A la calle en BLAKO! ¡Joder, palo! ¡La calle! ¡WEN! ¡Hermano, cámelo en New York! ¡Hola, mi amor! Tengo acompañado D.Y. Dime, dime, que ya Déjame ir a la chufa Uno de nosotros es de barrio fino Un tipo muy ideal Nos jugó una apuesta Que ni te miremos que te va a rodar El otro es medio loco Un vinte tatuajes Y ese es su indecalle Y su Lamborghini Quiere impresionarte El techo no es un poeta Tío, de verdad, en serio ¿Qué es que ya está pasando? Esto es un pensamiento real, eh Esto es un pensamiento real, eh Es un pensamiento real Es un pensamiento real Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Como dice la canción Muera las penas Viva la alegría ¿Qué día es hoy? Viernes ¿Qué pasa los viernes? No me baño Yo tampoco Los viernes no apetece Como te estaba contando Es tal y como te lo he contado ¡Ah! Broski, sal de aquí Respeta mi flow Es que yo voy a acabar siendo esta abuela, tío Es que yo voy a acabar siendo esta abuela ¿Qué te he contado? ¡Ah! Broski, sal de aquí Respeta mi flow Ya, 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 ya ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Estoy huyendo de mis ojos Ya, 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 ya ¿Qué hora es? La 1.5, cabrón ¡Brrrrr! Oh, Dios ¿Qué mierda es esto? Ya, ya, ya ¿Qué hora es? La 1.5, cabrón ¡Brrrrr! Pau, pau Pau, pau Pau, pau Es que yo voy a acabar Yo voy a acabar Haciendo desde los 70 años, tío Este video es increíble, cabrón Pero lo que estaba contando Esta es lo que te lo he contado ¡Ah! Buah, me duele hasta la cara, tío Me duele hasta la cara, tío De verdad No puedes ser más imbécil A ver Cuando tu hermano pequeño Te apaga la play Y no tenías la partida guardada A ver No puedes ser más imbécil De verdad Ojalá te pase algo malo en tu vida De verdad Y lo pases mal Te lo mereces Porque eres un puto subnormal No tiene más, tío Jugar con ese tipo de cosas Y más con lo de un familiar Tienes que ser muy imbécil Se nota que eres del 2001, tío Tienes que ser muy tonto, tío Muy, muy tonto Vaya puto subnormal No sé Pero me cago en la puta madre Ay El cho... El estrés me va a estar que lo he chocando No le digas me gustas Mejor dile Quiero reventarte Como Pepe a Casquero Como De Jong a Xavi Alonso Como Ufaluci al tobillo de Messi Tan fuerte Que tu habitación retumbe Como una bubucela en Johannesburgo Quiero que seamos como Mourinho y Tito Villanova Quiero meterte el dedo Por el ojete No, no, hombre, no No, hombre, no ¿Qué es esto? El fútbol villano Eres un hijo de puta, chaval A ver, un segundo Si tenéis dudas Preguntad lo que sea Yo pregunto porque tengo una duda El profesor Eres un hijo de puta, chaval Eres un hijo de puta Y me cago en tu puta vida Subnormal de mierda Con tu puta madre Así de claro te lo digo Hijo de puta Pero qué cojones Tío, los enfados de Cacho Están muy infravalorados, eh Cacho está muy infravalorado, eh Pero muy infravalorado, eh Oh Dios santo, tú Tampoco sé que le dijo, eh Le debieron decir una barbaridad, ¿no? Hasta mañana Si Dios quiere Exacto Sí, sí Esto si no te lo dicen tus abuelos, tío Yo de fútbol no sé A mí el fútbol Te engrís cada vez que pides a Jans Yo de fútbol no sé A mí el fútbol no me gusta A mí me gusta la ingeniería civil Yo no le paro bola al fútbol Y No sé Y si el junior está entre los ocho Bueno, bien por el junior A mí no Ni me ayuda Ni Ni me daña tampoco Ay, Dios mío Qué duro era eso, tío Esa era mierda la durísima Tú tienes fama de picaflor Pica, pica Pero conmigo eso no sirve mi amor No Tengo entrenado el corazón Corazón Y tus promesas no me llaman la atención Joder, ahora me apetece escuchar este temazo Ahora me apetece escuchar este temazo de BXG Spursito, Spursito, Spursito ¿Cuántos likes si me compras la Play 5? ¿Qué quises, bro? Yo me voy a comprar la Play 5 No la tengo ni para mí Una foto, aunque sea una foto ¿Qué dices, bro? Y si la tengo Si la tengo niña gilipollas Hostia puta, tío Hostia puta, tío Está siendo de los mejores que recuerdo en mucho tiempo Ah, no queda nada, ya Se ha acabado esto Se ha acabado esto Se ha acabado esto, tío Aquí me he quedado Por cierto Los que podéis tener la Play sois vosotros Con el Ibai Noel Con el Ibai Noel Karim, ¿tenemos preparado ya lo de los suscriptores? ¿O qué? ¿Lo tenemos ready el Ibai Noel o qué? Lo tenemos ready Va a haber un regalo para los suscriptores No, no tenéis que poner nada, chavales No tenéis que poner nada No lo sé ¿Te lo ha pasado Mateo, Karim? ¿O lo hacemos sin esto? Buah En ello ando Ah, me lo acaba de mandar Vale, chavales Os recuerdo, ¿vale? Os recuerdo, ¿vale? Os recuerdo lo que tenemos por aquí, ¿vale? Cómo me estoy meando Dios santo de mi vida, tío Os recuerdo lo que tenemos por aquí, ¿vale? Chicos Os recuerdo lo que tenemos por aquí Esto es del día Oh, mola, 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 mola Gente, el Ibai Noel ha vuelto Algo que llevamos haciendo todos los años, desde que empecé en Twitch. Y os recuerdo que hoy vamos a dar seis ganadores. Porque esto empezaba el día 1, pero tuve Iba Inéfico 1, 2 y 3. Ayer estuve en el canal de Sequiam y hoy es día 5. Habrá cinco ganadores entre todos los suscriptores de diciembre. Teclado Razer, Assassin's Creed, Mando de la Play 5, PlayStation 5 y el FC20. ¿Vale? El primer nombre que salga esto, el segundo esto, el tercero esto, el cuarto esto y el quinto esto. Para todos los suscriptores de diciembre. ¿Vale? Participáis todos. No hace falta que pongáis nada. Karim tiene la lista, así que creo que lo va a poder hacer. Pero para los no suscriptores habrá una Play extra. Increíble. Esto valoradlo, los no suscriptores, porque el resto de días muchos serán para los subs que están aquí, dejando su pasta para apoyar este canal y financiar la operación Fénix. ¿Ok? Así que eso es un poquito lo que vamos a dar hoy. Sabed que cada día habrá regalos. ¿Ok? En este caso hoy habrá seis, porque tenemos todo acumulado. Cinco para suscriptores y uno para no suscriptores. Para que veáis que los no suscriptores aquí os queremos mucho. Porque sé que hay mucha gente que no se puede permitir una suscripción, que no puede, que no quiere, que prefiere otro canal o que directamente le caigo mal y prefiere que la vida me vaya mal. ¿Vale? Pero oye, todos los que dejáis el Prime o os suscribís, sobre todo los que lleváis meses y meses y meses apoyando este canal, verdaderamente os lo agradezco mucho. No sabéis la cantidad de suscriptores de 22, 24, 26, 30, 35, 40 meses que tenemos. Es increíble el tiempo que lleváis aquí aguantando mis gilipolleces. A veces lo pienso y es surrealista. Llegando ya a 2024. Llegando ya a mi cuarto año como streamer. 2020, 21, 22 y 23, entero. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, sí, es que voy a hacer cuatro años streameando, tíos. En febrero, el 5 de febrero, cuatro años streameando, tíos. ¡Guau! Cuatro años streameando desde que me dedico a ser streamer. Streamings como tal en Twitch hice en 2017, 2016, 2018 y en la LVP desde 2014. Voy a hacer 10 años en la plataforma para que venga un puto niño tiktoker de mierda que conoce Twitch por Among Us y me dé explicaciones de cómo funciona esta puta plataforma. ¡Soy el padre de esta plataforma! ¡Pídeme permiso para streamear! ¡Tengo las llaves de este canal! ¡Cabrón! ¡No me digas nada! 10 putos años llevo aquí como un hijo de puta. ¡10 años! ¡Voy a hacer 10! ¡Tengo las putas llaves de esta plataforma! ¡No me digas nada de mi Zarrab, cabrón! ¡Cállate ya, imbécil! Vamos a continuar, chicos. Vamos a ver. ¡Buah! Hostia, estoy muy arriba ahora. Es increíble, ¿eh? Y yo creo que los primeros streamings en mi canal, que los hacía de vez en cuando, dos veces a la semana, tres, cuatro veces parado, porque tenía mi puto trabajo de estar todo el día narrando. No solo narrando, gente. Hay una cosa que muy pocos no saben. Yo era narrador y editor. Es increíble. Yo aprendí a utilizar el Adobe Premiere y a ser mi propio editor. De hecho, me editaba mis propios clips de Twitter y editaba los vídeos que veíais en la LVP, de las previas, de las jugadas, de los MVPs y tal. Yo era el editor de esas cosas, tíos. ¿Qué cojones tengo, eh? Era editor. No tenía ni puta idea, pero aprendí con Ulises y nada, fui aprendiendo, 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 aprendiendo. Y yo era editor. Entonces, iba a la tarde, editaba los vídeos, narraba toda la tarde y ahí estaba todo el día. Trabajaba de, no sé, de tres de la tarde a doce de la noche editando y luego narrando todo el día. Y me lo pasaba de puta madre, la verdad. ¿Te pagaban poco en esa época? Al principio sí, al principio en mil euros al mes. Bueno, mi primer sueldo fueron cien euros. Más tarde, trescientos. Y gracias a vosotros, quedabais el coñazo con que era el mejor, que narrase todo, que narrase todo, que narrase todo, ya que mi empresa me valoraba mucho. Me mudé a Barcelona. Mi primer sueldo fueron, en Barcelona, 1.040 euros limpios al mes. Bruto sería algo más, no mucho más. 1.040 euros y luego fui subiendo. De 1.040 a 1.200, de 1.200 a 1.600, de 1.600 a 2.000, de 2.000 a 2.400. Y ahí me quedé. Yo he ido rascando desde todas las etapas salariales de mi vida. Desde 100 euros al mes online, hasta el día de hoy, que gano cientos y cientos de millones de euros cada minuto, chicos. ¿Te imaginas que no, que es broma? Pero, obviamente, he pasado por todo. He pasado por absolutamente todo. Y, bueno, poco a poco iba mejorando. La gente me quería mucho, la gente quería que narrase todo. Me empezaron a llamar desde las teles, desde las radios, para programas de televisión y demás. Y entonces, claro, mi empresa, pues de alguna manera, se veía, entre comillas, obligada a mejorarme un poco las condiciones. Entonces, iba un poquito a 1.000 euros al mes. Ahora 1.200, ahora 1.400, ahora 1.600. Pero bueno, sí, sí, hemos pasado, hemos pasado por momentos jodidos. Yo recuerdo algún mes de como muchos que tenéis esta situación en casa y que me puedo imaginar lo jodido que es afrontar el día a día, sobre todo las familias, el día a día, el pago de las facturas, de absolutamente todo y demás, de haber trabajado todo el mes sin parar, de que la gente por la calle me pidiese ya fotos, de ir a eventos, que me pidiesen cientos de fotos, de incluso haber salido en la tele siendo entrevistado, de haber tenido incluso alguna oferta para trabajar en la tele o en la radio y después de haber currado como un cabrón, mirabas tu cuenta del banco y te quedaban al final del mes 50 euros. Decías, ¿cómo puede ser, tío? Si en teoría todo el mundo dice que soy la hostia comentando, tengo cientos de miles de seguidores en redes sociales, hasta hay gente que me pide fotos, salgo en la tele, pero bueno, son momentos por los que hay que pasar, son momentos por los que hay que pasar y que además, muchos de los que me estáis escuchando habréis pasado, lamentablemente habréis pasado porque vivir al día es muy jodido, porque cada cosa de tu vida es, tienes una avería en el coche, tienes algo que te pasa en casa y tal, te trastocan los planes, pero, en fin, era otra época, eran los esports, la verdad. Es lo que hay. Ibai, ¿hablas de lo mismo mil veces? Sí, es verdad, Samir. Bueno, no, de esto tampoco he hablado mucho, no te creas, pero bueno, es que al final en mi canal de Twitch, ¿qué quieres que haga, tío? Pues hablo de mi vida, ¿no? Pero bueno, sobre todo es para que la gente tenga el contexto de de dónde venimos, estoy buscando el vídeo de dónde me he quedado, es de dónde venimos y de dónde vamos al final, también un poco, porque hay gente que se lo olvida y me da rabia, por eso los reales del canal, hostia, me alegran y me ponen tan contentos, porque hay gente que sabe toda la trayectoria que tenemos, todos los años que hemos hecho cosas y que haya pasado lo que haya pasado, pues aquí seguimos con los mismos de siempre, con Quentin, con Ander, con Reven, con Barbe y tal. O sea que, en fin, eso es lo más importante. Ahí, ahí estamos. Bueno, gente, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a continuar, ¿dónde nos hemos quedado? Eh... Vale, bueno, clip histórico, chicos. Se viene clip histórico, chicos. A ver... Se viene clip histórico, tú. Esto es inolvidable. Me están llamando. De hecho, chavales, me tengo que ir dentro de poco, eh. Está ahí un poquito la operación Fénix calentita. Sé que probablemente no lo leas, pero no pierdo nada intentándolo. Hace unas semanas falleció un amigo mío que se llama Leo. Él, como yo, era un gran fan tuyo. La verdad, me haría mucha ilusión que le pongas su nombre a un Pokémon. Un abrazo. Lo siento mucho, tío. Obviamente, amigos, Golet se va a llamar Leo. ¿Vale? Se va a llamar Leo, suscriptor. Ahí donde estés, en la caja de los muertos. Te cago en mi puta madre. Te cago en mi puta madre. Te cago en la hostia. Le voy a quitar de ahí, eh. Le voy a quitar... ¡Joder! La puta de hoy. Bueno, clip, para mí, uno de los mejores clips en la historia de Twitch. Lo que pasa es que clip duro. Esto creo que le pasó a Adrián Zaytor con Chocas. Le pidió la maquinilla de afeitar y Chocas salió con la misma barba con la que entró. Pero la maquinilla había sido utilizada. Bueno, eso... No sé a dónde ha ido, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Preguntadle por Twitter a Adrián Zaytor. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Por aquí no. ¿Estás nanosexo? Por aquí no. Por aquí sí que no. Por aquí sí que no. Por aquí sí que no. ¡Hostia, qué guapo! Y no se jugaba del todo mal, ¿eh? Y no estaba mal tampoco, ¿eh? Depende, ¿eh? Ojo, depende de la botella o la lata. No estaba mal. Luego pegabas una volea y te cagabas en su puta madre porque... Porque encima todavía le quedaba un poquito de Fanta ahí en la lata, ¿no? Pero... ¡Con el ActiBell! ¡Hostia! Con el ActiBell, tío. Con el ActiBell. Hostia puta. Foto en la discoteca a las 5 de la mañana. Ibai, ¿podemos un selfie rapidito? Toma. Ahí está. Yo no sé estas fotos luego dónde las utilizas. Sé que son lamentables. Y Rockstar ha dicho que me lo han filtrado pues lo sacamos ya. ¡Tenemos el tráiler ya! ¡Tenemos ya el tráiler! 300 dólares más que la valla. ¿Vale? Y que la valla cuesta lo que te pide... ¿Quién ha subido esto, tío? Esto no es un tiktok, ¿no? La valla cuesta lo que me pides... ¿Sí? Lo que me has pedido, sé que... 310. ¡Me gusta! ¡Me gusta que sea explícito! ¡A chuparla! Sé que me es 100. No entiendo nada. No, un segundo. Si compras la valla... Esto pasó ayer, es real. Si compras la valla y pagas con una moneda de 100... Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Latina, ¿eh? Como con... ¡Guau! Pero vamos bien con la ecuación, yo creo. A y B. ¡Sí, puticlubs! ¡Vamos! Son cinco lo que cuesta la valla. Son cinco. ¿Cómo coño llegas a cinco? Esto tiene que subirlo aquí en Twitter, ¿eh? Esto pasó así. Esto es real. Esto es real. ¿Dónde estamos? Aquí. Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Krueger de Krueger. ¿Esto es porca? Que nuestro tema inédito, el mérito es del médico. Tu novia es más cerda que Peggy. Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza. Es porca, ¿no? Porque a los barantes es posible que los fuerza. Tengo insomnio y me sobrará ya. Mi psicólogo acabó en un panicomio tras hacerme terapia. Sordo como la tapia. Si no te volaste el tema, soy el hijo puta. Bueno, son dos minutos de recopilación de Cristiano Ronaldo Santos. ¿Aviro cómo anda? ¿Quién eres tú? Yo me he hecho esa misma pregunta. ¿Soy el hijo de un panda? ¿El hijo de un ganso? ¿Estudiante? ¿Maestro? ¡Qué grande señoría! Resulta que... Resulta a los hijos. Yo soy el guerrero dragón. ¡Me lo voy a coger! Qué ganas de Junior, eh. Qué ganas de Taekwondo, tío. Tío, de verdad, en serio. Las cosas que llegan a... Ok, ¿pero podemos hablar de lo atractivo que es ver a un chico jugar a la Play o a la compu? Me acaba de quitar todo. Me, 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 me ha matado. ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado, tío! ¡Me ha matado de dos malas! ¡Madre de Dios, Agustín 51! Pensaba que era el clip del cagrejo. ¿Qué mierda es esta, tío? ¿No va? ¿No me deja ver más o qué? Ibai, Ibai, no va. No va. Problema histórica. Reinicia. A ver. Son los dos últimos. ¿Qué pasa? Me la acabo de descargar. ¡Y me la ha pelado! ¡Nos ayudamos con el todo! Era un paso hacia delante. Me la he descargado. ¡Nos ayudamos con el todo! Tengo que decir una cosa, chavales. En defensa de vuestro padre. que miréis el móvil y la comida familiar toca los huevos. Seamos sinceros. Toca los huevos. Vamos a ser sinceros. Toca los huevos. Es así. Toca los huevos. Es una puta realidad. Hostia, este vídeo es increíble para cerrar. Toca los huevos. Es lo que hay. Tampoco hay que ser tan extremo, ¿no? Pero toca los huevos. Eh… ¿Qué es esto? Vale. Lo tengo por aquí. Descargándome los vídeos. Lo mío es histórico. Chavales, este si no lo habéis visto, es increíble. Yo es que ya lo he visto. Pa' de guillón, vete pa' nos tiradillos y en la china. Bajan, púbuita, chés. Sáquete a la chinatron, venga ya, cha chinatron. Quémame la chinatron. ¡Lo he chinatron! Saca un papelito, me apre pa' nos tiradillos y en la china. Pa' planuto, te sacés. ¡Lochis! Sáquete a la chinatron, venga ya, cha chinatron. Quémame la chinatron. ¡La chinatron, la chinatron! ¡La chinatron! ¡Aplausos! Terminamos el Si te ríes, pierdes. Gracias a todos por participar. Muy buena edición. Muy buena edición, la verdad. Muy buena. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Vamos a proceder a dar los ganadores, Karim. No sé si está ready para darlos, los del sorteo. Y damos el ganador también del Si te ríes, pierdes. Me ha gustado mucho. Hoy, chavales, no sé cuándo jugaremos a Pokémon porque Sequiam está volviendo a su casa. Así que nada. A ver, un segundo, que abro en Twitch. A ver quién está en directo. Sequiam está volviendo a su casa. ¿Vale? Entonces, jugaremos hoy por la noche, me imagino. La abuela Drill ganadora. Sí, yo estoy de acuerdo, chicos. La abuela Drill debe ganar. Para mí no hay discusión. Hay muchos muy buenos. Hay muchos muy buenos. Pero la abuela Drill ganadora. Sí, 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 sí. Yo lo siento. Yo, para mí, la abuela Drill es la ganadora. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Y gracias a todos por participar. Ha sido una muy buena edición. Me sigue saliendo lo de la Fundación Goodman, Karim arriba. No sé si soy el único al que le sale. Lo digo porque esto no se puede quitar. Lo digo para que nadie sale, ¿no? Pero esto a ti también, ¿verdad? Claro, esto te sale. ¿Esto no se puede quitar, Karim? Sí, y sigue saliendo el botón de donar en el de la sub. Ah, es de Twitch. A todos. Vale, a ver, lo voy a preguntar. Ah, para, en vez de suscribirse, sale lo de donar. Vale. Hay un mensaje. Vale. Vale. Pues lo pregunto. Claro, es que no sé qué está pasando con esto, tú. Sigue saliendo. Vale, pues perfecto. Vale, pues nada, pues nada, pues nada, pues nada, pues nada. Vale, Karim, ¿tenemos por ahí los ganadores o…? Ah, está avisado, me dice Karim. Vale, ¿tenemos por ahí los ganadores, Karim? Está avisado, a ver si para mañana lo quitan. Puedes pasar capturas o llamada, como quieras, Karim. Si pasas capturas, lo pongo también. Del primer, segundo, tercer, cuarto y quinto ganador. ¿Vale? Y ahora, bueno, que participe el… Ahora que participen los no subs, ¿vale? Podemos empezar a… Con la palabra para los no suscriptores, ¿vale? Aquí tenemos cinco ganadores del sorteo. Habrá regalo de Liba y Noel cada día. Así que podéis estar tranquilos. Y después tenemos el regalo para los no suscriptores, ¿ok? Se me ha caído esta mierda, no sé a dónde. Se me ha caído esta mierda, no sé a dónde. Vale, perfecto. No sé dónde mierda. ¿Dónde mierda se me ha caído esto? ¿Dónde mierda se me ha caído esto, coño? ¿Dónde mierda se me ha caído esto? Vale, pues en cuanto me lo pase, Karim, os lo digo, chavales. De momento no tengo nada. Gente, en teoría, cuando venga Sekiam, jugaremos, ¿vale? Voy a quedar con él a una hora, porque encima ha venido en coche. Tiene seis horas de coche. Creo que ha salido por la mañana, debe estar llegando. Pero bueno, se tendrá que asentar un poco. Y a la noche le damos y le pegamos la viciada y poquito más. Y poquito más, a ver si terminamos ya el Pokémon, tíos. Yo creo que hoy no terminaremos. Creo que la mayoría han debido terminar ya el Pokémon, ¿no? Si no me equivoco. Vosotros me lo diréis. Yo creo que Skyn, Barbie… Gente, ¿hay gente que se ha pasado el alto mando? Rasky, ¿tú cómo lo puedes decir que ahora puedes hablar? ¿Creéis que hay gente que se ha pasado el alto mando ya o no? ¿Sí? Ni idea, no veo otros. Yo tampoco. No lo sé, la verdad. No sé si hay gente que hoy se ha pasado el juego entero. Puede que sí, porque el último día para pasarte el juego es mañana. O sea, es entre hoy y mañana para pasarte el juego entero, ¿sabes? O sea que… Que bueno. Pues ahí estaremos. Ahí estaremos. Vale, tenemos los ganadores. Tenemos los ganadores del sorteo que… Me has pasado ya cinco nombres, ¿no, Karim? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ok. Pues, señoras y señores, aquí tenemos los ganadores del sorteo. Os lo comparto, ¿vale? Habéis participado todos los suscriptores, ¿eh? O sea, quizá hay gente que no esté viendo este directo, pero es para hacerlo lo más justo posible y que aunque no estés viendo el directo puedas participar, ¿vale? Tenemos como primer ganador del teclado Razer a Lucifer005. Enhorabuena, Lucifer. A ver, tenemos como ganador del Assassin's Creed a Marty Klaxi, suscriptor del canal. Desde hace tiempo todos, además, me imagino. Aquí veis que han participado, pues, 53.000. Me imagino que son los suscriptores que tenemos ahora mismo. 53.000 suscriptores. Debe ser la cifra que tenemos ahora mismo. La verdad que no sé exactamente la cifra exacta. Gracias a todos por estar suscritos al canal. Tenemos a Kagamu como ganador del mando de la PlayStation 5. Que cuesta una pasta al mando de la PlayStation 5. Tú, cuesta 80 pavos. Tenemos a Kaimatsu. Kaimatsu, te acabas de llevar una PlayStation 5. No sé si lo sabes. Te la has llevado, Kaimatsu. Y como ganador del quinto día es Chaffee19, que se ha llevado el FC24. Chaffee19. Gracias por ser suscriptor y enhorabuena por el premio. Así que ya estamos al día. Ya mañana el día 6. Hacemos el del día 6. Y perfecto. Y ahora, Karim, vamos a dar a los no suscriptores o que puedan participar los no suscriptores. Que participe todo el mundo. Porque es verdad que elegir un no suscriptor es duro. O sea, que participe todo el mundo y que le toque a quien le toque. Porque, claro, si le toca a un suscriptor, quitarle de las manos una puta PlayStation 5 es duro. Pero la participación, que sea para todo el mundo. ¿Vale? Que sea para todo el mundo la participación de la PlayStation 5 que vamos a dar ahora mismo. ¿Vale? Y la palabra que vamos a utilizar, Karim, es, si puede ser posible, cuando tú puedas, la palabra que vamos a utilizar es Navidad. ¿Vale? Vamos a utilizar la palabra Navidad para que participe todo el mundo del chat. Todo el mundo. Suscriptores y no suscriptores. No os suscribáis porque no tenéis más opciones de ganar. Las opciones para todo son las mismas. Suscribíos si os gusta el canal, si os gusta el contenido. O, bueno, si sois suscriptores del canal, pues ahí participáis también. ¿Vale? Así que utilizamos la palabra Navidad para participar. Ya estamos al día con todo. Y creo que es también un gesto bonito para los no suscriptores que podáis participar y probablemente ganar. Porque porque, bueno, también apoyáis el canal, coño. Las cosas como son. Así que gracias de corazón a todos por apoyar el canal y por estar aquí día tras día tantas y tantas y tantas y tantas y tantas horas. Chavales, nada, en cuanto Karim saque el ganador, Karim, perdona, que sé que esto es un coñazo para ti, que te estoy dando por culo. Los días siguientes, Karim, también haremos sorteos solo con palabras, que sé que tener toda la lista de suscriptores a veces puede ser un poco complicado, pero bueno, ya la tienes, la del día de hoy, o sea que no está no está mal. Pues nada, chavales, ganamos, damos el ganador del sorteo y ya os avisaré cuando jugamos a Pokémon, ¿vale? Vamos a jugar hoy seguro, necesitamos jugar hoy seguro y nada, voy a hablar con Seikiem, que yo no sé si está en casa. ¿Cómo? Claro, es que esto de las donaciones yo no sé de quién es exactamente, la verdad. No sé si es una cosa que pueden quitar mis editores o quién. A ver. Vale, voy a avisarlo por aquí. Es que si no es un poco lío, chavales. No sé esto quién me lo ha puesto, yo creo que es que yo no lo puedo quitar, tíos. Eh, yo no lo puedo quitar. Vale. Eh, vale. Perfecto, vale. Pues ya está, chavales, Navidad para participar, ¿vale? Suerte a todos y nada, nos vemos esta noche, tíos. A ver qué tal el Pokémon, vamos de puta madre. Yo creo que vamos bien, vamos con buen ritmo y no deberíamos tener ningún tipo de problema para terminar el Pokémon. Se acaba esta semana la aventura, ¿vale? La idea es jueves hacer el sorteo en el plató que tenemos aquí en Barcelona, ¿vale? El viernes empiezan los playoffs y los playoffs duran viernes, sábado y domingo. Y el domingo se acaba ya el Pokémon. Y hoy estamos a martes, o sea que no queda nada, chavales. Ya la Pokémon Twitch Cup nos la hemos fumado y reventado en un momento. Estaremos narrando a las finales, que creo que es una bonita manera de despedir la Pokémon Twitch Cup y además es que no tengo otra cosa que hacer. O sea, yo estoy libre estos días quitándolo de Koi y mientras tanto vamos organizando y planeando lo del último en pie. Así que terminamos esta aventura de Pokémon, a ver si podemos hacer un buen torneo y llegar lejos y si no narramos, vemos quién es el ganador. Ya sabéis, primera edición ganó Barbe, segunda edición ganó Reven, se quedó en casa el título y esta tercera edición a ver quién gana. Sabéis que es dos contra dos, o sea que ahí estaremos. Narrando o jugando. Sí, bueno, jugaré hasta que me eliminen y cuando me eliminen narraré el torneo, pero tenemos un plato guapo para narrarlo como es debido porque creo que, al final, la Pokémon Twitch Cup lo guapo es el torneo, ¿no? La aventura mola mucho, pero cuando se pega a los streamers es divertido, la verdad. Aparte, el sorteo es rollo FMS y tal, está guapo, ya lo veréis. Rollo, bueno, como la Red Bull, ¿no? Que vas poniendo ahí los papelitos y tal. Así que nada. Pues, Karim, cuando quieras sacamos el ganador y me voy, que además tengo que hacer varias llamadas. La verdad que estos días, tíos, tengo bastante trabajo off streaming y estoy un poco me cago en la puta que me parió. Me cago en la puta que te parió. Vale. Vale, perfecto. Vale, creo que hemos solucionado esto ya. Perfecto. Vale, Karim, me has pasado el ganador. Ganador, ganador, ganador de la PlayStation 5 soy Javi. Soy yo, Javi. soy yo, Javi. Repito, soy yo, Javi, te acabas de llevar una puta Play 5 suscriptor desde hace 4 meses, siguiendo el canal desde hace casi 3 años, enero de 2021, cumples 3 años, soy yo, Javi, el mes que viene, así que aguanta. Y bueno, enhorabuena, le ha tocado un suscriptor, pues que claro, habéis participado subs y no subs, le ha tocado un suscriptor, ¿qué coño vamos a hacer? No le voy a quitar la Play de las manos a soy yo, Javi, la verdad. Soy yo, Javi, enhorabuena y nada, gracias a todos por participar, chavales. El Ibá y Noel está en marcha. Mañana, nuevo regalo. Chavales, nos vemos más tarde con el Pokémon, ¿vale? Javi, enhorabuena y felicidades, espero que lo hayáis pasado bien, chicos. Un poquito de trailer de GTA, un poquito os he contado lo que va a pasar de aquí a las próximas semanas, si te ríes, pierdes, y después el Pokémon. O sea, que queda un día bastante completo. Hablo con Sequian y vemos a ver a qué hora está ready y podemos jugar. Yo ahora me tengo que ir mínimo un par de horas y soluciono un par de cosas, aclaro un par de cosas y volvemos y a ver si sé que han ya llegado a casa. Espero que haya llegado Sano y Salvo, coño. Chicos, nos vemos en un rato, ¿vale? Gracias a todos por estar aquí y a ver qué tal va esta noche el Pokémon. Un beso, chicos. Hasta dentro de un ratito. Chao, 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 chao. Chao.